puerto, pero vamos a aprovechar estos primeros minutos para presentarnos y para enseñaros un poquito el esquema que hemos configurado para la jornada de hoy. Lo primero agradeceros vuestra participación, tanto a los que estáis aquí en sala como a los que nos estáis siguiendo en remoto. Como habéis visto en el programa, hemos repartido la jornada en tres bloques, no se proyecta Marcos. Sobre todo porque hemos querido repartir un poco el contenido en tres áreas temáticas. La primera es fundamental porque es el cambio de paradigma, es el momento en el que nos encontramos ahora en fabricación de productos sanitarios aplicando tecnología 3D, que como sabéis hay un reglamento europeo que luego Xavier Canales en la primera mesa nos explicará con detalle, pero que nos ha supuesto todo un reto normativo para poder adaptar bien los procesos y lo que hacemos tanto en la industria como en los hospitales. En el segundo bloque hemos querido presentar el valor de la tecnología cuando se hace en alianza con la clínica y con la ingeniería. Esa colaboración es fundamental y crítica sobre todo en estos tiempos en los que la tecnología avanza tan rápido. Haremos la pausa café a las once y media y en el tercer y último bloque tendremos la experiencia clínica. Tanto la parte de imagen desde la radiología hasta la aplicación quirúrgica con algunas imágenes que si tenéis cierta sensibilidad pues haremos relación a que estamos en Halloween y no pasará nada. Pero bueno, tengo constancia de que habrá imagen quirúrgica también como no podía ser de otra manera porque estamos en un hospital. Tendremos también acto oficial de inauguración a las diez y media y acto de clausura a la una y media. Tenemos vuestra información, nos habéis ido escribiendo contándonos los puestos que desempeñáis y los centros en los que trabajáis y esta sería la fotografía de los que nos acompañáis hoy aquí en el salón de actos. Hay un tercio de personal directivo, otros son managers de diferentes empresas de diferentes empresas de la industria, un perfil investigador en torno a un 10%, otro ingeniero también de un 10% y también similar médicos asistenciales. El 37% venís de hospitales, el 46% de empresas, universidad 3%, administración 2%, centros de investigación un 11%. Y quería repasar por último esta bienvenida a los objetivos, que es lo que nos ha motivado a reunirnos hoy aquí. Como comentaba, fundamentalmente actualizar el marco regulatorio, que es complejo pero perfectamente alcanzable, sobre todo en la parte que corresponde a producto sanitario a medida. Exponer el modelo que aplicamos en este hospital, que es el modelo Point of Care, el de la atención directa y la integración completa del proceso dentro de los procesos del hospital, la integración de alta tecnología sanitaria en el proceso 3D, los modelos colaborativos entre sector industrial y sector hospitalario, nuestra experiencia real en fabricación académica en casos fundamentalmente quirúrgicos y las alianzas estratégicas que se pueden consolidar con los diferentes actores del proceso, tanto en la parte de diseño como en la parte de fabricación. Gracias. 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 Y si os parece, pues damos inicio ya a la primera mesa. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta respuesta, ¿no? A esta pregunta que se está en la iniciativa de Rubén, que yo creo que es el punto común que nos trae aquí y bueno, yo agradecerle que me haya permitido moderar esta mesa y participar en la jornada porque realmente luego en el día a día esto todavía nos da muchos dolores de cabeza, ¿no? Yo soy farmacéutica de hospital, soy responsable de vigilancia de los productos sanitarios en el hospital y realmente necesitamos un cambio de paradigma porque esto, la verdad que ha venido y crece exponencialmente. Cada mes lo vemos en cada mes lo vemos en más centros asistenciales, más ejemplos en nuestros congresos médicos, ¿no? Y vemos que la regulación pues no acaba de llegar, cada uno lo va haciendo como, bueno, según los medios que tiene su hospital, según los recursos, según los líderes o quien en cada hospital. Y esto necesita cierta organización. Y esto necesita cierta organización. Y es para mí además una representación de ello los componentes de esta mesa, ¿no? Este es el futuro de lo que nos espera para trabajar. Un ingeniero, un ingeniero, Xavier Canals, un farmacéutico de hospital, José María Giraldez, ahora os los presento, y un médico asistencial y además investigador, ¿no? Entonces creo que esto es la medicina que tenemos ya y la que está por venir. Los cambios son tan importantes y tan relevantes que el punto de vista de todos los profesionales es importante. Y ya sin más doy paso a presentaros y primero hablar a Rubén. Rubén, ya sabéis todos, médico, cirujano de ortopedia, sobre todo oncológica. Y sobre todo yo creo que es inquieto, es práctico y lo que le gusta de esto es que puede solucionar problemas que él ve en el cuerpo humano, ¿no? Cuando abre, puede solucionar esos problemas y, claro, necesita avanzar y necesita que se pueda aplicar en el día a día. Y a esa investigación traslacional de la que tantas veces hablamos, pues yo creo que Rubén es un ejemplo de que esto tiene que ser una realidad ya y hay que facilitarlo. En la parte del marco regulatorio agradecemos especialmente a Xavier Canals, que es director técnico de Tecnomed Ingenieros y vicepresidente de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, que esté con nosotros porque el cambio normativo está en pleno auge. Prueba de ello es que Carmen Ruiz ha excusado su asistencia, justo coincidían dos o tres auditorías en estos días, que bueno, todos los que tienen relación con la agencia sabéis en el proceso que están y espera venir pronto. Ella participa activamente, nosotros hemos tenido reuniones con ella y tratamos de, entre todos, ¿no? Y Fenín también decía, hace falta la agencia y el marco regulatorio, ¿no? Pues decirle lo que es la vida real en los hospitales, lo que está pasando, porque realmente necesitamos que nos ayuden a impulsarlo, como nos han ayudado en otras cosas que hace pocos años parecían imposibles, como las terapias avanzadas. Y ahí tenemos nuestro marco, nuestra fabricación in-house, nuestra fabricación académica y nosotros hay muchas cosas del modelo Point of Care que nos inspiramos, ¿no? En este tipo de exenciones hospitalarias que creemos que las tenemos que conseguir también para estos productos 3D a medida, personalizados, ¿no? Y por último, os presento a José María Giraldez, es farmacéutico de hospital en el Hospital de Santiago, en el CHUS y él nos contará su experiencia de cómo ha solucionado un déficit de una medicación, de un complemento que necesitan los niños para las enfermedades raras. Y en la impresión 3D han encontrado, pues, la solución y también la están aplicando. Entonces, creo que va a ser una mesa muy interesante. Yo, nos bajamos ahora y ya vais subiendo y así. Y luego al final, pues, si tenemos alguna pregunta, subimos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, empiezo yo con una parte que a mí me motiva especialmente porque me permite contar lo que han sido los últimos ocho años desde que empezamos este periplo con la primera impresora 3D en la trascienda del servicio de traumatología hasta la actualidad en la que tenemos una unidad multidisciplinar certificada de planificación y de fabricación 3D. La impresión 3D médica coincidimos que está cambiando los cuidados de la salud por la parte de la personalización, ¿no? La medicina 5P, predictiva, preventiva, participativa, personalizada y de precisión, es la que mejor recoge lo que se pretende hacer cuando uno fabrica un producto sanitario a medida. Si revisamos la literatura, el crecimiento de artículos y revisiones ha sido casi exponencial y además en el sector salud la impresión 3D es donde realmente aplica todas sus ventajas. La manufactura capa a capa permite libertad de diseño, de geometría, reducir costes, tiempos y residuos, pero es aquí en la medicina donde podemos realmente aplicar la customización, ¿no? La personalización de cada producto. Además nos motiva, como decía, porque nos ha permitido integrar la alta tecnología y la experiencia de usuario. Es realmente placentero poder tocar lo que uno ve en la pantalla en un modelo físico y tangible, pero también para llegar ahí tenemos que trabajar en entornos cada vez más virtualizados. La cirugía digital ya es una realidad. Y es una parte previa a la intervención del paciente. Además, cuando hablamos de modelos 3D nos referimos a todo esto. Pueden ser modelos holográficos, modelos digitales, tridimensionales o modelos ápticos tangibles fabricados en el mundo real con diferentes materiales. Y cuando hablamos del hospital fabricante, estamos hablando de un hospital que integra, desde el punto de vista de la asistencia a toda la tecnología relacionada con el 3D y sobre todo que aplica control de calidad local y vigilancia. Vigilancia como parte natural, como veremos ahora, del seguimiento de sus pacientes. Ya está asumido que la tecnología de impresión 3D, las impresoras 3D, son elementos más de un hospital, de la electromedicina. Como os decía, empezamos con una pequeña impresora de 500 euros que fabricaba en ABS y fallaba dos de cada tres impresiones, pero nos permitió tener los primeros modelos a escala real. Modelos que en nuestro campo de actuación, que es el hueso, es bastante fácil de obtener. Trabajamos con densidades duras y el plástico rígido, pues, de alguna forma simula suficientemente bien el hueso. Y además el traumatólogo ha planificado siempre, antiguamente lo hacíamos así, con un acetato y un negatoscopio y una regla, y ahora estamos en plena transformación digital para intentar aprender a hacerlo con las nuevas herramientas. Y no solamente para digitalizarnos, sino para cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Intentamos aplicar metodologías como la de diseño, que ideas, prototipas, pruebas, empatizas y defines, en un proceso circular. En 2014, con esa impresora que habéis visto, fabricábamos en mi pelvis a escala real, con la que podíamos adelantar pasos de la intervención, moldeando parte del implante del paciente, placas estándar, para poder adaptarlas al contorno del paciente y adelantar ese paso de la cirugía. En ese mismo año decidimos también adentrarnos en la fabricación de las guías, que son plantillas anatómicas que nos permiten posicionar la cirugía y de nuevo adelantar pasos previos a la intervención, ganar precisión y en este caso además reducir mucho la cantidad de radiación, porque estas cirugías hay que hacerlas guiadas con radioscopia. Mediante estas plantillas evitamos esa radiación. Montamos el primer Fab Lab en el año 2015, pequeño laboratorio con diferentes donativos, impresoras de FDM, que como sabéis son las que fabrican en plástico, alguna impresora SLA que fabrica en resina, pero sobre todo trabajo en equipo. Aquí empezaron ya a rotar ingenieros del grado de ingeniería biomédica, contratamos a los primeros ingenieros y pudimos empezar ya a funcionar como una unidad multidisciplinar que poco a poco se iría certificando. Lo hicimos, aunque la iniciativa fue desde el servicio de traumatología, la hicimos extensible rápidamente al resto de hospital, empezando por los servicios más afines, más relacionados, cirugía masilofacial, cirugía torácica, neurocirugía, plástica, hasta llegar actualmente a más de 23 servicios clínicos que participan. Hicimos la comisión clínica de impresión 3D, la primera en España, participada también por todos los actores, ingeniería, enfermería, compras, farmacia, sistemas de información, la propia Universidad Carlos III y diferentes servicios médico-quirúrgicos. Y teníamos en la hoja de ruta claramente que íbamos a ser esto, íbamos a ser hospital fabricantes. Y esa fue la transición del 2015 al 2019. Partíamos también de un modelo que sigue siendo totalmente vigente, que es el del encargo bajo pedido, de tal forma que si tú quieres fabricar algo a medida, sobre todo un implante personalizado, en el modelo tradicional hay un momento en el que se fragmenta el proceso porque dependes 100% de un agente externo. Habitualmente se manda la imagen radiológica, la empresa externa hace el diseño, a partir de ahí hay un documento de conformidad y se pone en servicio. Nosotros planteábamos en el hospital fabricante que en ningún momento el proceso se interrumpa y ponemos el foco en el diseño, de tal forma que lo consideramos parte de la propia planificación. De esta manera, en este punto, donde nosotros recurrimos a los agentes proveedores y a los colaboradores, pero intentamos que en ningún momento se interrumpa el proceso, que sea empezando y terminando en el paciente y definiendo muy bien en qué etapas necesitamos ayuda externa. Eso permite generar know-how en el hospital, mucha innovación porque hay mucha retroalimentación, reduce coste, reduce tiempos de entrega. En general, consideramos que mejora la calidad. Ese es el concepto Point of Care, que pone el foco en esa calidad, en el QMS y el PMS. La vigilancia postmercado la integramos como parte natural del seguimiento del paciente y el QMS, el sistema de calidad, lo integramos y nosotros, de alguna forma, invitamos a las diferentes empresas a integrarse en ese proceso. La manufactura Point of Care se define literalmente así. Es una manufactura en tiempo real, just in time, paciente específica basada en imagen médica para fabricar productos personalizados. Se basa, se sustenta en hospitales universitarios que trabajan idealmente en red o deberían trabajar en ese hub, en esa forma integrada de colaboración y a su vez tienen alianzas externas. El POC tiene beneficios, los tiempos, el conocimiento en equipo, los controles locales de calidad, mejoras en la comunicación con el paciente, muy importantes en nuestro campo, la mejora en la planificación pre- e intraoperatoria, los resultados globales mejoran y es una tecnología que, aplicada de esta forma, es escalable y sostenible. Es potencialmente cada vez más aplicable para más pacientes. Nació en el 2020, en plena pandemia, la unidad UPAN 3D, que consolidamos el año pasado con esta visión y valores. Es una unidad central multidisciplinar basada en el paradigma de la medicina personalizada y de precisión, con tecnología 3D en diseño y fabricación de productos sanitarios a medida como parte natural de la planificación terapéutica. Nos basamos en innovación asistencial, point of care, con dos objetivos claros, el control de calidad y la vigilancia que estaría dentro del esquema de la seguridad del paciente. Y en un sistema como el nuestro, pues además escalable y sostenible. El organigrama está basado en un sistema de cogobernanza, hay un comité de dirección a partir del cual se toman decisiones más estratégicas y tenemos un equipo separando la parte de calidad de la parte de producción. Estamos en el equipo, la parte gerencial, es la subdirectora gerente, la doctora García de San José, tenemos también al subdirector de ingeniería, sistemas de información, cirugía experimental, la unidad de innovación, el servicio de radiodiagnóstico, el de farmacia hospitalaria, un servicio clínico quirúrgico que es el nuestro de oncología musculoesquelética y la unidad de investigación enfermera. Eso sería la parte del comité. En análisis del entorno, pues cada vez son más los hospitales que están aplicando el concepto Point of Care, tanto en Europa como en Estados Unidos. En una publicación reciente de una de las revistas de las páginas web más conocidas en el mundo de la impresión 3D, nos identificaban entre los seis hospitales más avanzados en la aplicación de laboratorios Point of Care. En España también está San Juan de Dios y tenemos también la clínica Mayo, el HSS, el Hospital de Seattle y en nuestro entorno nacional, pues tenemos unidades 3D ya prácticamente en la mayoría de los hospitales universitarios. Tenemos contactos con la mayoría de ellos. En Madrid tenemos a La Paz y el 12 de octubre que nos acompañan hoy. En Madrid también está Valdebron, Clínic, Partaulí, San Juan de Déu. Son ya veintitantos hospitales que tienen bien definido ya lo que es la parte del proceso y todos coincidimos un poco en esta debilidad o esta necesidad que es la de contar con ingeniería biomédica, contar también con clínicos que sepan, que conozcan el proceso y sobre todo que nos entendamos. Esto es muy importante y muy difícil al principio. Por eso apostamos por estar en la formación de los ingenieros y por que nos conozcan en el mundo real. Casi que les estamos planteando hacer un MIR de ingeniería que roten con nosotros y que aprendan ese lenguaje. Al mismo tiempo es imposible fabricar solo. Hace falta crear una red de fabricación colocalizada o fabricación distribuida. Alianzas con fabricantes fundamentalmente por el tipo de tecnología que tiene una alta obsolescencia y a veces requieren grandes infraestructuras, pero también por los materiales. Cada vez hay más investigación en los materiales y es necesario contar con todos estos colaboradores. La forma en la que el hospital ha conseguido con gran esfuerzo contratar ingenieros ha sido mediante contratos de soporte externo que se sustentan en una convocatoria pública para poder cubrir ingeniería de diseño, mantenimiento de máquinas y tareas relacionadas con la gestión específica de la unidad. En cuanto a publicaciones no me voy a detener, son fáciles de encontrar y están publicadas en abierto. Tenemos tres de referencia que hablan sobre el point of care, las tres del año pasado. Si ponéis POC, Marañón os saldrán rápidamente. Una que hace una revisión en el campo de la cirugía ortopédica y traumatología. Otra que habla de la experiencia en el hospital del 2015 al 2020 en fabricación POC. Y otra que nos tocó también tener soluciones de emergencia durante la primera ola fundamentalmente del COVID en la que trabajamos en una red distribuida para imprimir y entregar material EPI. Mucha inventiva en el tema de los respiradores, la ventilación mecánica y fungibles. Como hospital tenemos la responsabilidad de saber medir el impacto de lo que hacemos y aquí estarían algunos indicadores que estamos empezando a medir. Complejidad quirúrgica, días de ingreso, tiempo intraoperatorio, tasa de reingreso. Esas son las formas en las que podemos medir realmente si lo hacemos bien y el valor que tiene. En el marco regulatorio no me voy a detener, luego ya Sabier Canals nos hablará detenidamente de ese esquema. Quizá un poco en la forma en la que la FDA regula la fabricación POC hay tres escenarios en función de quién diseña, quién lo usa y quién se responsabiliza. Nosotros estamos en un escenario 2-3 porque en función del material o lo fabricamos in-house o lo contratamos a una empresa externa pero somos los que lo usamos, es para autoconsumo y somos los que nos responsabilizamos del proceso. Tenemos licencia de fabricantes desde febrero del 2020 con una validez de 5 años. Fuimos el primer hospital en España. En enero San Juan de Adiós estuvo también en ese proceso de licencia y lo consiguió y recientemente parta Uli también licencias de fabricantes de PSM, de producto sanitario a medida y a su vez el QMS nuestro está certificado por norma ISO la 13485 que el año que viene tenemos que reacreditarnos. Está supuesto una revisión completa del mapa de procesos cada etapa con su propio protocolo normalizado donde tenemos toda la secuencia de trabajo en el hospital, cómo interviene la colaboración externa, cómo entra y cómo sale cada pedido. sistema de registro y archivo actualizado, etiquetado de las piezas que en el caso de la impresión 3D tiene una ventaja y es que podemos embeber el código dentro de la propia pieza como parte integrada del producto, la esterilización que también tenemos una ponencia en el bloque 2 por todo el trabajo que se está haciendo de validación de materiales y de circuitos de esterilización y la vigilancia fundamental colaborado con la propia empresa que fabrique y con el servicio de farmacia e integrado en el seguimiento del paciente. La impresión 3D si no se hace así es una tecnología de riesgo y lo dice el FRI. En el top 10 del año pasado nos dicen que si no se hace así si no se diseña por participado por el médico que prescribe y por el ingeniero si no hay suficiente verificación clínica y control de calidad puede provocar retrasos complicaciones quirúrgicas infecciones o lesiones para el paciente. Entonces es diferente al mercado tradicional en este caso de producto a medida el médico responsable desempeña un papel fundamental en el proceso de diseño. El diseño es importante es la clave FIFAROS Apple en el iPhone cómo especifica quién lo diseña y quién lo fabrica. Entonces es clave porque es a partir de ahí donde puedes generar el proceso y determinar la mejora y es necesario colaborar tener todo el sistema integrado. En esa parte de diseño que es la que queremos integrar dentro de los hospitales pues contamos con radiodiagnóstico que valida la segmentación contamos con la tecnología in-house para poder fabricar ciertas partes o ciertos productos el sistema de gestión de calidad que acabamos de nombrar y la licencia de fabricantes. Esos son los cuatro elementos que permiten hacer fabricación hospitalaria sin incrementar el riesgo. Las prestaciones las vamos actualizando y se comunican en una red que tenemos de comunicación interna que se llama Marañón Informa y ahí podemos ir comunicando a los compañeros que se va haciendo en la unidad qué prestaciones se están incluyendo actualmente tenemos tres fabricamos biomodelos diagnóstico avanzado y producto sanitario a medida. Exploramos nuevas prestaciones y nuevos materiales el PIC para cranioplastias el titanio la silicona la idea la idea es que según vamos identificando un material vamos entrando en conversaciones con los fabricantes externos les convencemos para confiar en nosotros para que nos permitan saber su expertise y sus capacidades y a partir de ahí generar un acuerdo. Fuimos los primeros en integrar al ingeniero dentro de la historia clínica electrónica el ingeniero biomédico entra en la información seleccionada y perfilada del paciente también puede hacer interconsultas las hace fundamentalmente el servicio de radiología tiene su propia agenda de trabajo sin presencia de paciente pero una agenda en la que se va registrando el trabajo sobre todo cuando hay que tomar decisiones críticas con el radiólogo o con el médico que prescribe y a su vez pues se genera un informe normalizado que se sube a la historia del paciente con la etapa de segmentación la etapa de modelo 3D y fotografía del producto fabricado eso nos permite también asumir fabricación en situaciones de emergencia en circuitos de urgencia lo que llaman el B6 de printing que es la impresión de cabecera estando ahí mismo con el paciente un caso de la semana de la semana pasada una fractura de luxación del isfran del tobillo del antepié esta lesión pues rápidamente yo por mensajería corporativa le indico al ingeniero yo estaba en la urgencia le pinto ahí qué parte quiero que me impriman aparte por con la herramienta de prescripción y de historia clínica electrónica hago la solicitud hago el pedido en una hora y media estaba fabricado lo teníamos ya en el quirófano para poder utilizarlo para la planificación de la cirugía pero no sólo eso fabricar es importante pero no es lo único todo quedó trazado vale con sus documentos la orden de fabricación la declaración de conformidad las instrucciones y eso en una hora y media no hay ningún sitio que lo haga tienes que integrarlo todo en el proceso a su vez estamos haciendo una colaboración con la universidad Carlos III tenemos aquí con nosotros a la investigadora que está en este proyecto analizando el mercado analizando la parte técnica de diferentes fabricantes analizando las capacidades que tiene la industria y también la comunicación con nosotros y la parte de vigilancia se hizo un prototipo bastante avanzado de implante de cotilo para poner un poco a prueba las capacidades de fabricación se fabricaron diferentes cotilos con diferentes acabados cada empresa tuvo libertad de elegir cómo quería fabricarlo y luego pues estamos en el proceso de analizarlo todavía hay que publicarlo pero ya ha habido algunas comunicaciones en congresos donde se han presentado cosas como estas diferencias geométricas y morfológicas diferencias de efectos visuales y también microestructurales el problema del producto a medida es que no tienes con lo que comparar normalmente de esta forma tenemos una fotografía general y podemos marcar las especificaciones al fabricante podemos decir para trabajar con el nivel de calidad que queremos tener en este hospital necesitamos cumplir con estos requisitos hasta ahora no lo teníamos porque como os comentaba te mandan un producto y no tienes con lo que poder comparar además si llega estéril pues lo descubres a veces en el quirófano por eso insistimos en recibir producto no estéril poder abrirlo poder inspeccionarlo y entonces ya se esteriliza en el propio hospital pero tiene que validarse por parte de la unidad un ejemplo y con esto ya termino es un osteosarcoma que operamos hace unos meses se hizo toda la convergencia tecnológica que tenemos en la unidad fabricación de biomodelo fabricación de guía de corte para resecar el tumor con márgenes de seguridad fabricación en titanio del implante a medida evidentemente la impresora no está aquí fabricante es externo pero lo que al fabricante se le da es el modelo ya para imprimir no se le da la imagen radiológica ni el diseño porque el diseño se hace con los equipos nuestros con los ingenieros nuestros esto ha permitido acortar mucho el plazo de entrega hicimos un sondeo con este mismo implante pedimos presupuesto a diferentes empresas y la mayoría pues cumplían con el plazo menos de dos semanas de fabricación cuando el plazo normal es de cuatro a ocho semanas aquí lo conseguimos reducir a dos semanas porque les estamos entregando ya el producto para poder imprimir a su vez también los costes aunque aquí este mercado pues es heterogéneo porque son productos personalizados porque hay diferentes perfiles de empresa pero se está reduciendo mucho sobre todo si lo comparas con la barra naranja que es el precio de diseñar y fabricar cuando tú le envías al fabricante la imagen radiológica evidentemente el tiempo de fabricación se alarga pero además tenemos los costes un coste de una en mi pelvis como la que habéis visto supera generalmente los 30.000 euros cuando se diseña fuera en nuestro caso pues fijaros la horquilla de precios y en eso estamos analizando proveedores como os decía capacidades de fabricación comunicación con el proveedor modelo de colaboración y la hibridación una pequeña pincelada porque es natural que si imprimimos cosas antes de eso hemos trabajado en el entorno digital y es bastante natural que podamos decidir si ese modelo 3D va a ir a la impresora o se va a quedar en un entorno virtual o va a existir en ambos en ambos medios aprovechando la apertura del nuevo centro quirúrgico tendremos un quirófano híbrido muy avanzado con tecnología 3D un angio CT un fluoroscopio 3D sistema de navegación infrarroja y ahí vamos a integrar esto vamos a integrar lo que sabemos hacer que es la parte de impresión 3D y la parte de imagen aumentada que también luego tenemos una mesa específica sobre quirófano híbrido solamente os quería comentar que tendrá dos espacios que son únicos a nivel mundial no existe un quirófano híbrido con sala de impresión 3D integrada y no existe con sala de planificación una sala donde trabaje el cirujano en la parte digital el ingeniero el radiólogo y el técnico es un quirófano que lo permite por dimensiones y por integración de tecnología estos son ejemplos de lo que hemos hecho con las gafas en el 2017 empezamos con un negatoscopio holográfico con diferentes imágenes digitales que podíamos manipular como si fuera un fotocall en el quirófano luego hicimos integración con las plantillas al fabricar una guía de corte con un marcador óptico las gafas identifican la posición del paciente y proyecta el holograma real en la posición real del paciente además podemos ver imagen radiológica proyectada en el paciente podemos hacer simulación entrenamiento intraoperatorio y esto que son prototipos es lo que queremos llegar a integrar y certificar en el quirófano híbrido el sexto ejemplo de osteosarcoma que hemos visto antes pues se intervino utilizando toda la tecnología posible navegación con infrarrojos navegación con realidad aumentada holograma los planos amarillos son los planos de corte de resección el azul es el tumor rodeado de tejido sano porque el tumor se reseca con márgenes libres y esto nos permite hacer la resección muy precisa para luego implantar el implante a medida en la misma posición en la que se ha hecho la resección animaros a consultar la página web nuestra esta es la parte abreviada de la dirección para poder entrar porque publicamos todas las semanas un caso es un caso descriptivo con la parte clínica la parte técnica y las imágenes muchas gracias muchas gracias la presentación la presentación está aquí mismo es siguiendo tal cual perfecto bueno buenos días a todos gracias Ana gracias Rubén por invitarme a esta a esta jornada ahora es cuando te pedir ayuda a los tecnólogos a los no sé cómo avanzar disculpa ahora bueno pues la idea es contaros un poco el por qué digamos la regulación nos lleva a este requisito estamos en un periodo en el cual pues como sabéis o si no lo sabéis os lo cuento yo ahora estamos pasando de unas directivas en productos sanitarios las directivas iban asociadas a lo que es una transposición a legislación nacional a los reales decretos y la pasamos a los reglamentos esta revisión es una revisión muy disruptiva y lo que pretende el reglamento realmente es poner en la legislación lo que se estaba haciendo a nivel clínico ya sabéis que siempre la regulación vamos un paso atrás vamos siguiendo a los innovadores como Rubén en el proceso y lo que se intenta ahí es un poco decir bueno vamos a regularlo y en vez de establecer un poco el método de la directiva que era el método de la avestruz de que escondemos la cabeza y no lo vemos vamos a verlo todo y vamos a intentar regularlo y si veréis que ahora nos pasa esto que con los reglamentos pues en el 2021 y en el 2022 para el in vitro el 2022 el 2021 previo pues pasan a estar en vigor estos reglamentos en fecha de aplicación estos reglamentos que están en vigor desde el 2017 ya con lo cual teníamos un tiempo ahí de preparación y los productos sanitarios han de volver a examinarse han de volver a revisarse han de volver a evaluarse el gran cambio sobre todo es en in vitro donde los productos pasan a tener intervención de una tercera parte que son los órganos de nutricas esto es un poco el estado actual pasamos de este proceso ahí de reales decretos que son de una transprocesión de las directivas a y en este caso se unen dos uno eran los implantables activos marcapasos y plantes cocleares que se unen a la regulación general de productos sanitarios los productos sanitarios va pues desde un baja lenguas hasta una resonancia magnética y por supuesto en medio pues hay toda una gran variedad en este momento está publicado el reglamento ambos reglamentos este es el general el de MDR el de productos sanitarios y el de in vitro también y está pendiente y a punto de publicarse el real decreto que no es una transposición la ley es el reglamento directamente pero que incluye requisitos nacionales las licencias actividades reprocesado etcétera que son de cada país pues fijaros que como novedad ya os apuntaba aquí es que uno es mantener las licencias mantener los requisitos que ya había con las directivas pero incluye otros productos entonces hay otros elementos uno es el tema de la fabricación en house que lo veremos aquí y otro es el reprocesado de productos de un solo uso que también era otro elemento pues que había disparidad de criterios a nivel europeo y que lo que había era a veces un poco lo que digo este tema de esconder un poco la cabeza no se hace y en cambio está prohibido y en cambio se estaba haciendo pues por temas prácticos en la venda el reglamento pues no os voy a hacer aquí propaganda incluye muchas novedades mucha transparencia lo que intenta hacer este reglamento es un reglamento pensar que hemos pasado pues yo que sé de unas 30 hojas a unas 200 y que intenta integrar ahí todos los elementos que de alguna manera eran críticos y eran necesarios para de algún modo mejorar este aspecto y pasar de una reglamentación que empezó en los 90 a una de las cuales con lo cual nos hemos de activar pero uno de los grandes elementos es la transparencia la gran ventaja de estos que queremos para ello uno de los grandes elementos que se pensó en este reglamento es decir vamos a a establecer que la innovación esta innovación que parte del propio clínico en el hospital hay que de algún modo pues traerla adelante esto era una de las cosas que estaba en gris había países como Reino Unido que de alguna manera lo tenían medio regulado pero pensaba que por ejemplo en el resto de países muchas veces esto estaba sin regular y era el tema de cómo el hospital integra esta innovación y la regula el tema de calidad y seguridad del paciente es lo que siempre es lo que queremos al final seguridad y eficacia ¿para qué? pues para que de alguna manera esta innovación no vaya en contra al final del propio paciente o del propio centro pues os pongo ahí de ejemplos pues estos temas de que el propio hospital ya estaba haciendo este tema el RUMED la central de esterilización pues hacía PAX el hospital hacía software propio se imprimía en 3D se imprimía no solo productos a medida sino también productos que no eran para un paciente determinado se hacían cámaras hipobáricas que decía y tal pues todos estos elementos lo que intenta es ahora el reglamento llevarlos ahí y fijaros que nos dice el apartado 5 es que los requisitos del presente reglamento no se aplicarán a los productos fabricados y utilizados exclusivamente en centros sanitarios los ingleses que son más prácticos lo han establecido lo han abreviado y es los productos in-house estos productos fabricados in-house son los que van a establecer entonces nos dan unos requisitos dicen bueno para que esto sea así que hemos de pedir a este producto bueno pues uno es que no se transmita que no haya el hospital la finalidad de esta innovación no es vender no es poner una fábrica en el propio hospital con lo cual no puede ser digamos transmitido ni suministrado a terceras partes que se fabrique con un sistema de calidad no puede ser esto pues un poco la improvisación lo hemos visto en el tema del sistema de calidad que tiene por ejemplo la unidad 3 de aquí y del otro tal es que de alguna manera se vaya a innovación es decir no se trata de hacer tiritas o aspirina con vitamina C en la casa se trata de hacer cosas que no están en el mercado o que hay que adaptarlas para que y fijaros el tema de que es necesidades específicas de grupos de pacientes no es que vaya un caso particular puede ser para un paciente determinado y serán estos implantes específicos pero pueden ser para grupos pueden ser para determinadas necesidades generales que tiene el hospital que tiene el clínico y esto y todo eso nos dicen bueno pues que esto no puede hacerse en un proceso a escala industrial lo que os decía no puede ser una fábrica estándar como normal del tema y qué cosas nos incluye nuestro propio real decreto pues como os decía el real decreto es ley adicional es ley adicional para el estado español y lo que incluye es este tema de uno es y lo establece en su propio articulado en el esto es el aún no está publicado es el borrador que publicó la comisión europea como una de las partes que ya tiene digamos aprobada para que sea aprobado después propiamente y establecido como un real decreto en España y es este tema solo fabricación de hospitales en la definición de adentrar en la definición de nuestro propio real decreto es decir por ejemplo en la definición del real decreto establece que solo son hospitales con camas que de alguna manera tienen por ejemplo un CAP aunque sea un centro sanitario o una una consulta o un odontólogo no estaría habilitado para hacer esta actividad que requirán licencia después del real decreto esto era una de una presentación de la propia Carmen Ruiz Villar pues habla de comunicación no hay tal licencia sino que es una comunicación a la agencia española con unas ciertas condiciones pero que una de ellas es que pide este técnico responsable esta persona que veíamos ahí que Rubén nos contaba que lleva la parte de 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 supervisión de la producción y que en general es un técnico esta comunicación al MPPS no permite la subcontratación de la fabricación está indicado así no permite después los productos que sean clase 2B y clase 3 implantes con lo cual estaríamos ahí en una limitación de de para estas actividades de house y lo que sí da es una propuesta de una una posible excepcionalidad en casos de emergencia sanitaria y bueno remarca más otro tema este del 90 terceros entiendo yo que sería un poco el mismo tema que nos encontramos entonces además de los in house los productos a medida esta legislación ya estaba en vigor antes y está de productos a medida es a medida del paciente lo digo porque también a veces se habla de medida cuando es un instrumento que diseña un doctor y es a medida suyo del doctor como tal por ejemplo o otros casos entonces incluir estos dos tipos de elementos entonces la novedad en el reglamento es que de alguna manera los de más alto riesgo nos van a necesitar la intervención de un organismo es decir de una tercera parte que evalúa la conformidad de este producto antes de que este producto pues pueda ser utilizado en pacientes como tal y establece también que los productos que son realizados en procesos de escala industrial pongo aquí el ejemplo este de las típicas de estas alineadores pues esto no se considera un producto a medida aunque esté hecho personalizado para un paciente determinado así que es una cosa que aprendimos igual y desgraciadamente pues por el tema del COVID es que efectivamente la impresión 3D por ejemplo puede ser una herramienta y lo ha contado Rubén antes muy bien de bueno que nos puede ayudar en otras partes es decir no tiene por qué siempre pensarse en el paciente eso también nos va a ayudar para pantallas lo de los EPIs lo del tema de repuesto etcétera lo que sí me gustaría es que vierais un poco que una cosa es pues esto ponemos de esto ahí de emergencia los casos de uso una cosa es en emergencia yo puedo utilizar un bolígrafo BIC para hacer una tracotamilla en la calle yo no pero alguien que lo sepa usar que sepa hacer esta maniobra pero esto no convierte el bolígrafo BIC en un producto sanitario porque se ha usado solo en un caso de emergencia siguiente caso sería el uso compasivo con el cual nosotros un producto que aún no está marcado C que aún no está homologado ni está registrado ni está evaluado su conformidad y se usa en un paciente una válvula que está aprobada en Estados Unidos y viene aquí y la implantamos en un paciente pues y no está este producto en Europa bueno pues estos son uso compasivo que se usaría en casos determinados y el caso normal bueno y el perdón y el caso también de esto sería el de investigación clínica donde usaríamos los productos en el marco de una investigación clínica para usarlo en forma rutinaria pues tenemos que ir al producto como el mercado C no puede ser este tema de lo uso y lo pruebo como tal con lo cual estamos en este tema el requisito clínico y bueno ya lo ha dicho para que me voy a extender básicamente es un viene de de los clínicos que como siempre lo que decía van por delante muchas veces de la regulación y nos ayudan por supuesto a mejorar pues de esto como ha comentado es decir sobre un poco de comentario con respecto a este tema tipologías de productos pues hay un poco esto de los productos sanitarios se clasifican según el riesgo va 1, 2, 2, 2, 2 y 3 3 alto riesgo pues serían estos que de alguna manera pues pueden provocar la muerte o son más críticos para el paciente y los clase 1 son menos riesgo en estos casos pues como podéis ver por estos productos de más bajo riesgo serían estos los que llevarían aquí en lo que es la parte esta bueno mal tacho el símbolo C porque los productos a medida no llevan el símbolo C como tal pues de algún modo lo pongo porque están regulados pues por ejemplo los modelos anatómicos las guías todos estos serían productos de la clase 2A y en cambio los productos que son implantes a medida pues estos llevarían ya la intervención de órganos fortificado y necesitarían este tema tal solo referirme también lo he hecho mención tal que los ejemplos por ejemplo de bioimpresión las terapias avanzadas están en otra regulación no está contemplado como producto sanitario pero sí que también tiene una extensión esta de fabricación in-house como tal pues para los propios hospitales es decir que esto de las exenciones para el ámbito hospitalario no es una cosa solo de producto sanitario que es un tema pues que se utiliza por otro lado le he querido sintetizar aquí un poco cómo llegamos al producto in-house de alguna manera nos piden estos tres elementos ya lo ha comentado bien gobernantes uno es documentación técnica del producto que va modelada en base a su clasificación más riesgo más documentación más pruebas pues imaginaros desde un producto que pueda ser de contacto superficial o algo que nos queda implantado está claro que el implante va a necesitar muchas más pruebas como tal un sistema de calidad una calidad que nos ayuda a repetirlo y a dejar estas evidencias de nuestro proceso de los materiales etcétera de cómo hemos hecho este tema y por la otra parte está esta parte de la organización de las licencias las licencias son lo que pide la autoridad sanitaria pues para establecer esta actividad y para que esto lo haga alguien de forma ordenada como tal una vez estamos ya con esta nosotros ponemos aquí certificado voluntario nos veremos la ley 13485 la legislación no lo pide efectivamente y fue en su día cuando trabajamos con aquí con el laboratorio también les recomendamos es ir a esta certificación ¿por qué? porque de alguna manera este nos da un valor añadido y nos permite establecer que de algún modo esto es controlado y es seguido por una tercera parte que es una entidad de certificación o un organismo notificado para medida es muy parecido ¿qué nos pasa aquí? que de alguna manera diferenciamos este tema de los clases tres implantables que pasan a tener intervención de organismo notificado y aquí hay este organismo notificado en medio pero fijaros que para los otros productos muy parecido ¿qué no necesitamos aquí? la demostración de innovación así como lo tenemos que decir esto no lo encontramos en el mercado directamente aquí no necesitamos esta necesidad como tal y es este tema de que lo ha cambiado bueno al final ¿qué tenemos siempre? que las familias de productos no es una idea de bombero que se hace la primera vez sino que hay una base en la cual nosotros hemos establecido cómo se fabrica una familia de tipos de tipos de productos por ejemplo una guía y en base a estas pruebas que hemos hecho pues de resistencia a materiales de caducidades de métodos de esterilización etcétera sobre esta montamos la documentación montamos la sistemática que es la que nos permitirá establecer después del día a día es un poco los pasos que ha comentado Roberto bueno entonces hay unas guías de FDA asociadas a este tema es decir que no somos los precursores de esto en Estados Unidos es un tema ya lo ha comentado también que es muy de moda y solo comentaros los plazos que nos da la legislación a nivel de producto sanitario en 26 de mayo de 2021 se acababa el mundo para el tema de los productos que no tenían un certificado ya con las directivas antiguas todos estos productos había que pasarlos al reglamento 26 de mayo 2021 por lo cual fijaros que desde ya más de un año necesitamos que estos productos cumplan con el reglamento directamente y no tenemos para estos productos que no tenían certificado como tal pues no tenemos base para establecer pues esto su seguimiento sin estar detrás lo cual quiere decir que cualquier producto fabricado a partir de ahora necesita ya estar en regla con el nuevo reglamento directamente hay unos plazos transitorios pero se aplican a productos que llevan esto a nivel general yo he hecho el resumen de que hacía la FDA pero modulado por la legislación una europea y la otra es la española como tal pues tenemos un poco esta casuística nosotros como hospital pues si tenemos una licencia medida podemos hacer modelos clase 1 guías que son 2A como tal implantes 2B podemos hacer implantes clase 3 con intervención de organismo notificado pero claro como esa medida no tiene no son para grupos específicos ni son para EPIs y tal que no se necesita sin ninguna licencia digamos sería el caso que no tenemos licencia como tal pues digamos podemos hacer solo modelos para formación es decir no para planificación quirúrgica que serían productos sanitarios sino para o para formación o para enseñarle al paciente cómo haremos la intervención suya pero no directamente no podemos hacer guías bueno etcétera todo el resto no y salvo los productos que no son productos sanitarios EPIs etcétera que por supuesto sí con Lighthouse con Lighthouse acordaros va destinado a la innovación por lo cual para productos innovadores con hacer clase 1 clase 2A no podemos hacer ahora con el con el real decreto clases 2B y clases 3 con implantación y sí que podemos hacer para grupos específicos estos otros elementos decíamos software la cámara hipobárica que os comentaba pues todos estos elementos que pueden ser yo pongo disruptivos porque necesitamos esta innovación pues que sí que se podrían hacer con este tema y nada y esto era un poco de esto recomendaciones nuestras bueno cuidado que hay que hacer números siempre esto lo digo a veces nos guía tal una de las cosas que nos pasaba cuando llevamos tenemos ya me parece siete hospitales con sistemas de calidad implantados nuestros básicamente lo que nos pasaba al principio era siempre cada unidad tenía el suyo hay que unificar esfuerzos para qué para hacer esta reducción y hacer estos números que después Rubén nos decía sale más económico sale más económico por esto porque incluimos todas las partes y hacemos esta masa crítica que nos permite llegar a estos niveles de integración unificar por lo tanto decíamos el 3D en el hospital establecer el técnico responsable esto pues decíamos muchas veces no puede ser un profesional clínico en ejercicio de la profesión lo cual es bueno pues incorporar ahí un ingeniero un informático de estos temas la central de esterilización necesitamos que estén procesos validados para este tipo de producto hay que establecer hay que revisar los requisitos para estos productos la licencia de productos sanitarios a medida nosotros la recomendamos para quitar la barrera esta de poder solo tener que hacer productos clase 1 clase 2A certificados 1345 de sistema calidad lo que os decía recomendable para qué pues también para establecer una tercera parte que revisar nuestros elementos y cuidado lo decíamos es pongo aquí el tema de las multas disculpad pero más que nada a veces sanciones e infracciones porque lo veíamos el otro día que de alguna manera era un poco bueno ahora esto era algo no regulado ahora pasa a estar regulado y es una infracción muy grave con lo cual pues cuidado la atención a estos temas y nada con esto era daros las gracias gracias Gracias. Gracias a todos. Antes de nada, quiero dar las gracias a la doctora Herrán y a Rubén por permitirme estar hoy con todos vosotros y mostrar nuestra experiencia acerca de lo que la impresión 3D puede aportar en el campo de las enfermedades raras. Yo soy Chema, farmacéutico de Santiago de Compostela y llevo pediatría. Entonces, estoy muy vinculado con este tema pediátrico y en concreto de las enfermedades raras. Bueno, enfermedades raras, como todos sabéis, son individualmente raras, pero colectivamente numerosas, porque aunque se da en menos de 5 cada 10.000 habitantes, hay un número muy grande, entre 7.000, ahora ya se dice que unas 8.000 enfermedades pueden estar catalogadas como raras. Entonces, esto se produce normalmente cuando hay una alteración en la estructura del ADN, se altera la estructura de una proteína y con eso se pueden dañar algunos órganos o tejidos. Esto se produce principalmente por el acúmulo de sustancias tóxicas o el que no se sinteticen sustancias que son aptas para el organismo. Bueno, estos pacientes son pacientes muy complejos, porque suelen tener varias patologías asociadas, no solo falla un órgano, es muy raro. Entonces, tienen varios diagnósticos y varios médicos que los llevan al mismo tiempo. Neurocirujano, neuropediatra, digestólogo. Entonces, son unos pacientes en ese sentido un poco complejos. Aparte, cada profesional médico que lo ve, pues le receta o le da un tratamiento específico. Y aquí es donde podemos contribuir nosotros, que lo vemos de manera global a ese paciente, el tratamiento de ese paciente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la disponibilidad de los tratamientos que hay para enfermedades raras, que son muy pocos, desgraciadamente. Medicamentos comercializados en España para este tipo de patologías son los que menos. Y en muchos casos tenemos que recurrir a medicamentos extranjeros, importarlos desde otros países. Pero la mayoría de ellos no están disponibles. Con lo cual, nos queda la opción de la formulación magistral. Formulación magistral a partir de materias primas. Normalmente, los tratamientos que necesitan estos pacientes son como los que veis ahí. Estos son una serie de fármacos que necesitamos tener en los hospitales, que somos centro de referencia de metabolopatías. Algunos los tenemos que tener con disponibilidad inmediata y otros los podemos conseguir en 48-72 horas. Entonces, estos tratamientos suelen ser aminoácidos, cofactores de enzimas, vitaminas. Y los podemos localizar la mayoría como materias primas, que nosotros tenemos que formular y darle la apariencia necesaria para cada paciente, para cada paciente pediátrico. Por lo tanto, en muchos casos, la formulación magistral se presenta como la última opción terapéutica para estos pacientes. Que, aparte de que necesitan estas vitaminas o complementos, para ellos sí que es su tratamiento, es su medicamento. Esto, tenéis un ejemplo aquí, os puse, en la Comunidad Autónoma de Galicia, la cantidad de fórmulas que hay disponibles a través del sistema de receta electrónica, que pueden prescribir los médicos a través de este sistema, son un total de 137 fórmulas. Y de las cuales, solo tres de estas fórmulas están destinadas para pacientes con enfermedades raras. Con lo que ya hemos dicho, que estos pacientes carecen de tratamientos comercializados habituales. Entonces, tienen que recurrir en mucha mayor medida a estas fórmulas magistrales. Por lo tanto, estos pacientes tienen una falta de accesibilidad a estos tratamientos, seguramente por la falta de visibilidad de sus enfermedades. Y tampoco está claro el nivel de financiación, porque hay muchas de las fórmulas que no aparecen financiadas, que no se sabe muy bien quién tiene que suministrárselas, si es a través de los hospitales, si es a través de las oficinas de farmacia, si son complementos dietéticos, entonces, pues, en supermercados, etc. Con lo cual, aquí se nos planteaba un reto. ¿Cómo podemos hacer para darle a estos pacientes un medicamento que sea accesible, que sea fácil de hacer y aceptable por el propio paciente? Con lo cual, a través de la investigación y utilizando la aplicación de las nuevas tecnologías, se nos ocurrió hacer estas fórmulas magistrales a través de la impresión 3D. O sea, sustituimos lo que es el mortero, las encapsuladoras, que normalmente utilizamos, o el pesado de vasitos, como vemos ahí con dosificaciones individualizadas para cada paciente. Mostramos, dimos un cambio de paradigma y planteamos la utilización de la impresión 3D. Y gracias a esto, surgió un primer estudio que hicimos en el 2017, empezamos en diciembre, yo creo que empezó en enero ya del 2018, y es un estudio de tolerabilidad y aceptación de fórmulas magistrales de isoleucina en pacientes que tienen la enfermedad de jarabe de arte. Son unos pacientes que se les acumulan los aminoácidos ramificados y pueden producir encefalopatías o enfermedades más graves, y con lo cual estos pacientes necesitan unos aportes diarios muy bajos de estos aminoácidos para mantenerlos controlados. Entonces, gracias a un compañero también que es cofundador de una startup que tenéis ahí, FabRx, con sede en Londres, es un compañero de carrera que se dedica también a la impresión 3D de productos farmacéuticos, y nos dio el know-how para poder hacer este estudio. Con esto, lo que queríamos hacer era gominolas mediante impresión 3D, que podíamos adaptarlas a cada paciente con la dosis específica y el sabor que mejor le iba, o que más le gustaría a cada paciente. Los objetivos de este estudio, pues, era evaluar la eficacia y la efectividad en estos pacientes. Por un lado, le dábamos la fórmula en gominola, y por otro lado, le dábamos la fórmula magistral que hacíamos normalmente, que pueden ser sobres, polvos o en cápsulas. Aquí tenéis los métodos del estudio, es un estudio 1-1, los pacientes durante tres meses llevaban las gominolas de isoleucina hechas mediante impresión 3D con tecnología de extrusión semisólida, y les íbamos cambiando, cada 15 días le íbamos cambiando el sabor a cada paciente. Y en los tres meses pasaban a la terapia convencional, por así decirlo. Lo que medimos fue la satisfacción, no solo del niño, sino también de los padres, en el caso de niños pequeños, como mediante una escala hedónica, ver si le gustaba o no los distintos sabores, y luego medimos los niveles también de ese aminoácido en sangre cada 15 días, mediante el sistema de gota seca. Los padres no tenían que venir al hospital, simplemente un papel con una gotita de sangre, la enviaban por correo y se hacían los niveles de isoleucina para ver si había algún nivel o algún disbalance en este sentido y parar el tratamiento. Entonces, conseguimos personalizar la dosis de estos pacientes. El número de pacientes, tengo que decir que es muy poco, son solo cuatro pacientes, porque claro, es una enfermedad muy rara y son los que conseguimos. Las dosis que hicimos fueron de 50, 100, 150 y 200 milígramos de isoleucina. Y luego también teníamos seis sabores, pusimos seis sabores distintos, limón, coco, plátano, naranja, frambuesa y fresa. Y miramos, bueno, intentamos ver cuál era el que más le gustaba a cada paciente. Aquí tenéis también unos resultados a nivel de seguridad, con estos niveles que íbamos sacando a cada paciente cada 15 días versus las cápsulas, versus las gominolas mediante impresión 3D. Y os hablamos que en todo momento se mantuvieron en los rangos que pretendían los médicos para estos pacientes. No hubo ningún disbalance, no hubo ninguna alteración metabólica en este sentido. Aquí tenéis otra gráfica de los sabores que fueron más aceptados. El sabor naranja fue el que a la mayoría de los pacientes le gustó más, incluso por encima de las cápsulas. Y el peor sabor de todos fue el coco. Aparte, el sabor de coco lo hicimos en color negro y yo creo que tampoco coco para niños, a lo mejor fue algo de culpa nuestra también. Y con color negro, pues también. Este fue el primer estudio que nos dio la opción de decir, ah, pues mira, esta impresión 3D está bien porque podemos conseguir personalizar los tratamientos de estos pacientes, mantenerlos controlados. No hace falta ni que el paciente venga por aquí porque nos envía la gota seca, vemos los niveles, el médico prescribe electrónicamente, pasa al sistema de diseño, el sistema de diseño pasa a la impresora, la hacemos y la enviamos a domicilio. O sea, era un circuito digital totalmente, ¿no? Que podía ser y personalizando en cada momento el sabor que le gustaba a cada paciente y la dosis que necesitaba en todo momento. A partir de este estudio, que ya fue hace muchos años, nos han surgido otros. Con este estudio estamos actualmente, aún no tenemos resultados, pero ahora lo que estamos haciendo es, para estos pacientes con enfermedad de jarabe de arte, que necesitan más aminoácidos, estamos combinando los dos aminoácidos en una misma gominola, con lo cual intentamos mejorar la adherencia. En vez de tomar tres o dos o cuatro pastillas, pues que lo puedan tomar en la mitad de dosis, ¿no? Pero bueno, esto no tenemos resultados. Sí que estamos viendo que los niveles se mantienen constantes y aparte de estos pacientes con enfermedad de jarabe de arte, también estamos ampliando el rango a otro tipo de pacientes. Son pacientes con déficit de OTC, pacientes con déficit en el ciclo de la urea, que necesitan otro aminoácido, que es la citrulina. Con la citrulina también, debido al punto de fusión que tiene, se puede utilizar la tecnología 3D. Entonces estamos haciendo también gominolas de citrulina, perdón, para estos pacientes y estamos ampliando también la gama de sabores, melocotón, vainilla, para hacerlo un poquito más accesible a cada paciente. Con este estudio estamos actualmente y hay otro estudio que tenemos pensado iniciar para el año, que este ya es un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque es un ensayo clínico en el que queremos comparar ya las gominolas mediante impresión 3D con fármacos que sí que hay actualmente en el mercado, como son el medibiotin y el carnicor que tenéis ahí, que son la biotina y la carnitina, que son unos fármacos que se utilizan para trastornos de la vetosilación o déficit de biotinidasa. Estos fármacos sí que están registrados, comercializados, pero nosotros queremos ver si la tecnología 3D puede competir con estos fármacos también a nivel de aceptabilidad para el paciente, de niveles y todo. Entonces es lo que estamos haciendo en un estudio colaborando siempre con la USC, con la Universidad de Santiago de Compostela. Por lo tanto, bueno, tengo aquí las conclusiones que hemos sacado de nuestro estudio. Es que sí que la impresión 3D es una tecnología que ha irrumpido ya en muchos ámbitos distintos a lo que es de medicamentos. De hecho, medicamentos, por así, comercial, solo hay uno que se hace mediante impresión 3D en Estados Unidos. Pero sí que vemos potenciabilidad en estos pacientes en los que tenemos que personalizar un poquito más el tratamiento y que no tienen opciones comerciales de tratamiento. Entonces se pueden elaborar las dosis exactas para cada paciente, posibilidad de combinar distintos sabores, colores, formas incluso, aunque nosotros las hacemos de momento solo con una forma, pero se podría hacer. Y lo que sí que creemos es que los servicios de farmacia tienen un papel muy importante en este sentido porque somos los que normalmente formulamos para estos pacientes y debemos de adoptar esta tecnología y hacerla nuestra y poco a poco que se vaya utilizando en muchos sitios y ir mejorando todos estos tratamientos. Bueno, esto lo pudimos hacer, claro, gracias al servicio de pediatría como la doctora Couse que tenéis ahí, que es la jefa de la unidad de trastornos y de unidad de diagnóstico y trastornos de las enfermedades raras, a la USC, perdón, a la Universidad de Santiago de Compostela y a un compañero que es el que tiene la empresa, la startup en Londres, el doctor Álvaro Goyanes, que es el que nos da los conocimientos necesarios para poder hacer esto desde los servicios de farmacia. Y era un poco lo que os quería contar dentro de nuestro pequeño campo, lo que la impresión 3D podía aportar a estos pacientes, sobre todo con déficit de medicación comercial. Gracias. Gracias. Gracias, hemos tenido unas pequeñas pinceladas y una visión desde la asistencia, cómo se incorpora la parte legislativa y los medicamentos. Tocamos todo, productos sanitarios, terapias avanzadas y medicamentos. Son todo iniciativas españolas. He visto lo que están porque, ¿no? A veces veíamos este y decíamos, bueno, no sé dónde hacen, pero es que esto es todo aquí ya. Necesitamos que estos reglamentos españoles, aunque cuando los adaptemos, ¿no? Pues los adaptemos y los customizemos, pero sabiendo que esto es una realidad en nuestros hospitales. Tenemos 10 minutos para preguntas que me ha dado el organizador de la jornada. Bueno, os ha dado la ocasión de preguntar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión, qué queréis compartir. Hola, buenos días. Constancio Medrano, de cardiología pediátrica. Enhorabuena a todos. Pero bueno, me ha resultado muy interesante la última parte, que resuelve un problema que tenemos todos los pediatras con los niños pequeños, que es la falta, uno, de medicinas comerciales, y dos, de aquellas que existen. A veces la dosificación es complicada. Todo el mundo de las fórmulas magistrales nos vuelve loco, induce errores. Estamos seguros que hay que trabajar muchísimo en ello, ¿no? Entonces, creo que la solución que habéis presentado es fantástica. Y bueno, desde el punto de vista práctico, te quería preguntar, ¿desde qué edades estáis en ese grupo de pacientes que habéis utilizado? ¿Desde qué edades se puede utilizar esta tecnología? ¿Y cómo la...? ¿Y algún detalle más de cómo lo administraban? Y si habéis pensado extenderlo a otro tipo de pacientes, porque, por ejemplo, en nuestro ámbito, fármacos vulgares y corrientes, como la prosemita, ¿no? Por ejemplo, necesita construirse en fórmulas. Luego tiene... La otra pregunta también es la duración, la caducidad, la necesidad de tenerlo o no en nevera, etcétera, etcétera. Todos esos condicionantes son brutales, tanto en enfermedades raras puestas, como en enfermedades menos raras. Y creo que es una solución muy interesante. Que no sé si algún detalle más. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, bueno, las edades de los pacientes estaban comprendidas entre 4 y 16 años. Son gominolas, masticables, con lo cual alguno de los pacientes de estos de jarabe de arte tenía PEG, con lo cual ya no sería candidato a esta fórmula. Pero a partir de 4 años, cuando pueden masticar, son muy blanditas y por eso no tienen ningún problema. A nivel de estabilidad sí que tenemos problemas, porque las pruebas que hicimos in vitro es que al cabo de un mes, nosotros le damos estabilidad a un mes a estas preparaciones, porque al cabo de un mes tienen bastante contenido en agua, pectina, y se van desecando poco a poco. El principio activo se mantiene constante, pero sí que la atibilidad es mucho peor, y se vuelven más duras, con lo cual le estamos dando ahora a los pacientes, ayer enviamos uno a citrulina a un paciente de Lugo y le damos estabilidad justo para un mes. Tenemos que, normalmente le vamos haciendo envíos cada mensuales a estos pacientes. Y la idea de empezar con el tema de isoleucina, de estos aminoácidos, es porque no tienen ninguna, o que yo creo hasta el momento, ninguna regulación específica. Es como un producto dietoterápico, aunque para estos pacientes sí que es un tratamiento, pero está catalogado dentro de productos. De hecho, nosotros pedimos en el 2017 cuando hicimos a la EMS para poder hacer este estudio y nos dijo que lo podíamos hacer sin problema porque no era un medicamento, porque era un producto dietético. Pero, claro, yo también lo llevo pensando mucho tiempo. Pacientes, por ejemplo, nosotros que hacemos jarabes de captopril o de furosemida, lo que dijiste tú, poder hacer dosis personalizadas a estos pacientes con el sabor que les gusten, en forma de gominola, que no tengan que llevar un jarabe así de nevera, si se tienen que ir el fin de semana, que se lleven tres gominolas con el sabor que les gusten, mejoraría muchísimo la adherencia. Y creo que ahí hace falta un salto a lo mejor cualitativo a nivel de la Agencia Española de Medicamentos que empiece a regular esto de alguna manera, porque nosotros podemos hacer soluciones de captopril o cápsulas de captopril con materia prima, pero no podemos utilizar una impresora 3D para hacer lo mismo que hacemos con las cápsulas. Entonces, yo creo que ahí sí que es también un campo muy importante que a lo mejor dentro de los hospitales podíamos llevar la iniciativa en este sentido para individualizar esas dosis a esos pacientes que lo necesitan tanto y que necesitan de mejorar la adherencia porque le quedan muchos años de tratamiento. No sé si he respondido a todo. En este sentido, Constancio, te doy la privicia que vamos a tener un HPLC y aquí estamos trabajando también en intentar avanzar con la limitación que tiene que ya sabéis que los farmacéuticos normalmente tenemos la regulación porque venimos de un mundo muy regular entonces tenemos la regulación mucho más en la cabeza y la limitación esta que nosotros a veces nos ponemos la barrera que podemos hacer en un mortero una cosa y luego cuando vas a la impresión 3D pues ya aquí le pedimos más pruebas de estabilidad entonces el hospital aposta por esto en la unidad 3D vamos a instalar un HPLC que vamos a dar la cobertura del análisis de calidad de los productos impresos desde el punto de vista de productos sanitarios y ayudas a la cirugía y también de los medicamentos porque de todas estas preguntas y además muchas veces bueno lo que hablamos como lo que se hace en el quirófano se coge el ambisome se abre se mezcla con el cemento se pone entendemos que ya la prótesis tiene antifúngico y bueno pues hemos intentado imprimir los antifúngicos en las redes y en las prótesis que hacemos ni las ayudas y esto está todavía con los últimos estudios de estabilidad o sea al final yo creo que que vamos sobre seguro avanzamos en este sentido y bueno yo creo que pues también ver lo que hacen nuestros compañeros de Santiago nos ayuda tirarnos a la piscina que a veces la regulación hay que decir que la directora de la agencia era su jefa igual el primer estudio del 2017 estaba ella así que igual por ahí tenemos la sensibilidad entre todos sí, sí, sí no sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna experiencia o alguna que ven de buenos días quería preguntaros cuál es el tiempo medio de validación clínica para este tipo de productos sanitarios tanto de fabricación como fabricación a medida el tiempo que tardamos en validarlo internamente por eso tenemos un departamento de calidad que es un trabajo continuo de revisión entonces no hay un tiempo desde una etapa hasta la siguiente sino que es un continuo cuando tenemos que utilizar un material nuevo tenemos ese material lo probamos y validamos que se puede esterilizar que se puede imprimir si es material certificado ya para ese uso es mucho más fácil pero si no lo está lo hacemos internamente pero es inmediato tanto tiempo como nos conlleve las pruebas pero no hay un plazo porque es validación interna depende de tiempos nuestros en los tiempos por ejemplo para los productos a medida que van a ser clase 3 que van a tener una evaluación por un organismo modificado pensar que ahora el típico tiempo es de un año que se necesita desde que haces el diseño hasta que te dan la aprobación por parte de la organización modificado es más o menos un año estamos ahora además con el tema de que hay pocos organismos modificados que hay una cuenta atrás el 20-24 os acordáis que os decía que los plazos para los que son los productos digamos que son legacy que son estos que tienen certificado tienen que adaptarse al nuevo reglamento y ahí pues hay ahora un cuello de botella en este aspecto con lo cual hay que contar un año para estos que tienen intervención de organismo utilizado en general es lo que decía Rubén lo que se valida no es el producto a producto sino el proceso en sí tú validas el proceso y después los productos a productos se revisan se revisan como tal pero que este proceso de biocompatibilidad por ejemplo del material es un proceso que se hace una vez y lo haces para un tipo de material para una aplicación etcétera y después pasas a la fabricación rutina pues muchas gracias vamos a dar paso a hacer a una mesa de calentamiento yo creo que nos da una visión general de cómo estamos o veremos ejemplos más concretos y damos paso a la inauguración oficial gracias 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 bueno pues vamos a proceder al acto inaugural de esta jornada y comenzaré yo por presentarme primero tenemos el honor de estar aquí con María Luz de los Mártires que es la directora de investigación docencia e innovación de la consejería y con el doctor Javier Muñoz que es el director médico de este centro soy Javier Vaquero el jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología catedrático en la UCM de los pocos ya que quedan y es para mí es para mí un orgullo y una satisfacción estar hoy aquí sentado porque echando la vista atrás nada menos que diez años recuerdo todavía cuando Rubén se acercó a mí y me pidió que pudiéramos comprar que compráramos una impresora doméstica 3D en aquel momento pues con unos fondos de investigación que teníamos en el servicio efectivamente compramos una impresora doméstica pero nunca pude pensar que la visión profética que tenía o casi profética que tenía Rubén en aquel momento nos llevara a constituir hoy esta unidad bueno que hace un tiempo esta unidad de planificación avanzada y manufactura 3D que es algo único por lo menos en este entorno pero tengo que reconocer públicamente que esto no se llega hasta aquí por una inspiración como decía un profesor mío no se lleva por inspiración se lleva por perspiración y hay que resaltar el trabajo el esfuerzo la constancia y el sacrificio de sacar horas de donde no hay que ha llevado todo este camino hasta conseguir pues lo que en estos días os están os están presentando es justo reconocer el labor la labor de la dirección del hospital que supo ver el talento que supo ver el know-how de dos personas Rubén Pérez Mañanes y José Antonio Calvo que supo ver que el servicio de cirugía ortopédica y traumatología era probablemente el sitio óptimo el sitio idóneo para poder empezar a andar con esta tecnología y que supo lógicamente ver que podía posicionar al hospital en una posición en un lugar puntero en una tecnología que seguramente probablemente en pocos años será algo habitual en la práctica clínica de todos nosotros sin más les agradezco a todos la asistencia espero que aprovechen y disfruten de esta jornada y le paso la palabra al doctor Muñoz que fue como he dicho el director del hospital Gregorio Marañez gracias doctor vaquero he venido aquí fundamentalmente a darles las gracias por acompañarlos a decirles que estamos a su disposición que está su casa y que realmente este tipo de reuniones a mí me parece que representan muy bien lo que es la situación de la medicina actualmente en nuestro país nosotros tenemos una lista de espera en todo el hemisferio norte pero en nuestro lugar también que están encabezadas por las cataratas luego las hernias prótesis de rodillas de caderas varices y nuestros enfermos ingresan por neumonía EPOC insulina cardíaca e insulina cardíaca e insulina cardíaca eso lo hacían así hace 20 años y creo que no me equivocaré mucho si le digo que dentro de 20 seguirá ocurriendo lo mismo pero no cumpliríamos con nuestra labor con lo que la sociedad espera de nosotros si además de atender eso que vamos a tener lo que seguir atendiendo y cada vez si es posible mejor en un ambiente además de una demografía compleja y con unas oleadas de enfermedades epidémicas impredecibles en este momento digo que no cumpliríamos con nuestra labor social en nuestra labor sanitaria en nuestra labor como profesionales sino tuviéramos la visión que en este momento representa muy bien esta reunión nos llegan las terapias avanzadas nos llega el reto de la digitalización nos llega el reto de las terapias personalizadas estas dos últimas cosas las terapias personalizadas y la digitalización concluyen muy bien en lo que esta unidad representa una unidad que como ha explicado muy bien el doctor Vaquero nació de una forma como suele ocurrir en muchas ocasiones la albuceante de iniciativas personales a veces se quedan por el camino en este caso afortunadamente no ha sido así por el empeño fundamentalmente de los que allí estaban que luego hemos recogido años después los que estamos impuestos responsabilidad pero sin ellos sin esa base de arranque de impulso de iniciativa esto es absolutamente impensable que hubiera ocurrido y ahora estamos donde les han explicado a ustedes hace un rato les han explicado cuál es el modelo que en este momento se está viviendo se está desarrollando decía que esto es una una situación que representa muy bien a la sanidad en nuestro hospital también ustedes salen a la calle verán un hospital moderno un hospital nuevo cosas que estamos abriendo pegado a un hospital que se cae a cachos viejo complejo incluso para moverse también desde el punto de vista funcional ocurre lo mismo y esta es una muy buena representación en todo caso estamos en muy buena línea en este momento estamos creciendo como hospital y sobre todo tenemos profesionales que son capaces de poner en marcha iniciativas como esta muchas gracias a todos ustedes por estar aquí muchas gracias por acompañarnos muchas gracias doctor Vaquero muchas gracias a sus colaboradores muchas gracias al resto de profesionales que trabajan ya en este haciendo una realidad la comisión 3D y bienvenidos como decía aquí está en su casa para lo que necesiten estamos a su disposición gracias muchas gracias director tiene la palabra la señora María Luz de los Márquez bueno pues buenos días buenos días a todos estimado doctor Vaquero jefe de servicio de traumatología y truquia ortopédica del hospital Gregorio Marañón Javier Muñoz director médico directora bueno subgerente directora gerente ahora Sonia García San José directora de gestión Carmen Oñate que muchas veces nos olvidamos de la gestión los directores de gestión y hacen una gran labor para que salga todo todo en el en el día a día estimado compañero director general de infraestructuras que tienes un gran papel ahora en todo esto y en toda la modernización doctor Andrés Gómez y también veo pues a jefe de servicio de otros hospitales y de distintas especialidades también veo profesionales de de la industria farmacéutica entonces bueno pues como ha dicho el director médico bueno es para mí un honor el estar aquí y potenciar y poner en valor iniciativas que se han comenzado en los hospitales en los que además de atender el día a día las patologías más prevalentes en un hospital de altísima complejidad como es el Gregorio Marañón se está pensó en trabajar pensó en innovar desde la clínica para mejorar lo que es la asistencia sanitaria de los pacientes en patologías en patologías muy complejas todo ello liderado por el doctor Rubén Pérez Mañanes que tuvo que tuvo la iniciativa y que tuvo esa visión y que luego también tuvo el respaldo de de su jefe de servicio y catedrático de la de la universidad ¿no? Entonces pienso que que es un día hoy de de éxito para todos de y de ver que es posible el iniciar y el conseguir que que se ponga en marcha y que tenga una aplicación clínica directa como tú muy bien decías por la medicina personalizada de precisión siempre la vemos ligada muchas veces a fármacos a terapias avanzadas ¿no? Pero en este campo también se encuentra bueno pues la creación de productos personalizados implementados en alta tecnología sanitaria para realizar intervenciones de alta carga con una planificación específica para estos pacientes ¿no? Entonces en este contexto la fabricación de un producto sanitario a medida está empezando a situarse dentro de los propios hospitales como un ejemplo de innovación y de mejora de la asistencia la impresión la impresión 3D no es una tecnología nueva pero su aplicación en medicina como todos ustedes saben es relativamente creciente y ha crecido exponencialmente en los últimos años este crecimiento podría explicarse por las oportunidades en términos de personalización que ofrece la impresión 3D ya sea en creación de prótesis implantes guías quirúrgicas o bien a nivel de medicamentos o células para preparar una intervención médica durante la jornada de hoy vamos a conocer de primera mano en este nuevo modelo de hospital fabricante de lo que se conoce como fabricación académica o point on care donde el Gregorio Marañón es pionero y referencia indiscutible en este sentido quiero destacar que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid realiza una apuesta decidida por investigación e innovación en el ámbito de la salud desde la dirección general que tengo el honor de dirigir de investigación docencia e innovación recoge entre sus competencias el fomento de la investigación científica desarrollo e innovación y el establecimiento de políticas de promoción en la investigación e innovación representando a la consejería en las fundaciones de investigación biomédica y en los institutos de investigación sanitaria pero esto mi intención y mi obligación no es dejarlo solo dentro de las competencias que están en el vocab sino es dar todo el soporte necesario tanto a las fundaciones como a los institutos y lógicamente a los hospitales para que puedan llevar a cabo toda esta investigación innovación conseguir fondos creación de spin-off registro de patentes porque la investigación que estamos haciendo tiene un marcado carácter traslacional y colaborativo gracias como ya ha reflejado el doctor vaquero el escatedrático de la complutense a la asociación de hospitales universidades y de otros centros públicos y privados de investigación poniendo a disposición de todos los investigadores una importante red de servicios comunes y todos los medios humanos y materiales posibles como apoyo a la investigación como ya les decía un ejemplo destacable y palpable es la unidad de impresión médica en 3D como servicio de apoyo a la investigación que ayuda a los profesionales del instituto Gregorio Marañón que tienen una necesidad de impresiones desde él el objetivo de estas actividades es que los proyectos científicos e innovadores tengan un mayor potencial para ser transferidos a la sociedad en general y al paciente en particular por otra parte y dada la importancia de seguir generando nuevo conocimiento a través de la investigación e innovación en el ámbito de los biomateriales y fabricación de productos médicos esta unidad participa activamente en el grupo de investigación de regeneración y biomateriales en patologías músculos críticas que forman parte del propio instituto a lo largo del día de hoy vamos a tener oportunidad de actualizar aspectos en el marco regulatorio en materia de producto sanitario a medida conocer de primaria mano la experiencia de profesionales en el modelo de fabricación académica hospitalaria y en el nuevo paradigma de impresión 3D en el punto de atención escuchar ejemplos de éxito de integración de la alta tecnología sanitaria en el proceso 3D hospitalario analizar los nuevos modelos colaborativos entre el sector industrial y el hospitalario no debemos de olvidarnos que sin esta colaboración público-privada no podremos alcanzar objetivos conocer la experiencia en fabricación académica de productos sanitario a medida en casos quirúrgicos muy concretos sobre todo en patología oncológica y además encontrarnos en un contexto óptimo para fortalecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores del proceso del diseño y fabricación personalizada que están todos presentes hoy aquí por último déjenme detenerme de manera muy breve en la visión desde lo que la Dirección General de Investigación Docencia e Innovación queremos impulsar en los próximos años y he utilizado la palabra visión porque de eso se trata tener claro de a dónde queremos llegar por eso se ha incorporado hemos cambiado el nombre y se ha puesto el término innovación porque desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se considera la innovación como una prioridad es el elemento que debe ayudar como decía muy bien el director médico a la transformación y al avance del sistema sanitario y por qué no también también social como ya les he dicho antes tenemos muchísimas oportunidades de conseguir fondos a nivel nacional a nivel internacional pero también son muchas las necesidades que en este momento tienen el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para conseguir transformarse para mejorar los resultados y para mejorar la experiencia de nuestros profesionales sanitarios y por supuesto lo que nos hace trabajar a todos para mejorar la salud de las personas y lo queremos hacer teniendo como referencia las líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid las necesidades percibidas por los profesionales asistenciales gestores y pacientes y el conocimiento que desde las empresas incluidas las Spino se nos ofrece y las oportunidades que en este momento marcan las prioridades en España Europa y en el mundo y por supuesto lo queremos hacer apoyando toda la cadena que conduce el emprendimiento desde la necesidad pasando por el apoyo a proyectos y su posterior transferencia el apoyo a Spino y en sus diferentes etapas bueno espero que tengamos y luego me trasladéis la oportunidad de trabajar todos juntos en estas cuestiones y agradeciendo y sobre todo felicitando porque se ha podido celebrar esta jornada y no es una jornada de intenciones y no es una jornada en la que se van a presentar realidades bueno pues quedan inauguradas ¿de acuerdo? muchísimas gracias gracias Gracias. 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 está regulado, no por el real decreto en sí, sino establece el propio reglamento, así que efectivamente en España nos reciclamos a lo que es grave en general investigación clínica ya sabes que ahora está en cambio también para romper medicamentos y siempre nos añaden ahí de colectiva y productos sanitarios y que básicamente lo que hace es decir, es aplicar el mismo real decreto pero con solo los elementos que les son de abrir por ejemplo pertenece al comité ético del hospital ético de Barcelona y ahí podríamos ver algún caso de productos en impresión y es digamos también habitual, es un proceso normal, como otro parcial muy bien, pero vamos a dar ya comienzo a la segunda mesa, el bloque 2 que como comentábamos en la inauguración en este caso hemos querido presentar la convergencia de la alta tecnología en la cadena de valor de lo que hacemos en producto sanitario y el papel crucial de la ingeniería clínica biomédica tendremos la participación como moderador de Andrés Gómez Blanco que es director general de infraestructuras del servicio madrileño de salud Eva Veloso como consejera técnica de FENIN y luego hemos hecho tres presentaciones por pares de tal forma que tenemos a un miembro del hospital y a un miembro de la industria en diferentes ejemplos de alianzas y marcos de colaboración con tres empresas el mundo de la imagen de la integración digital en el quirófano híbrido la parte de producción industrial con diferentes materiales técnicos y la parte de esterilización cuando queráis damos comienzo ya a esta mesa ¿Están los si queréis hacerlo por la primera parte y la segunda quizá Sí, eso como si los siguientes buenos días para mí es un placer estar aquí de verdad primero por los motivos como el de su general y como ingeniero que lleva muchos años en el mundo sanitario y ha visto un poco la evolución en primera persona de lo que es la integración y la cooperación entre la industria y los hospitales bueno esta mesa podría llamarse fundamentalmente podría llamarse pues mesa de colaboración hospital-industria ¿no? precisamente sabemos que los antecedentes pues la reducción en los últimos treinta años veinte años es ha sido bueno ha sido muy lenta pero últimamente ha habido un gran salto la industria siempre da bueno la negociación los servicios bueno pues se compraba los hospitales compraban los servicios la tecnología etcétera la formación y se ha dado un salto cualitativo muy importante que es la integración de los productos de los procesos perdón industriales en los hospitales de alguna manera va cargando eso porque en algunos en algunos temas como la organización la producción y los procesos fundamentalmente pues la industria ha siempre ido un paso por delante pues hay ejemplos de colaboración de hospitales de industria por ejemplo en Madrid el hospital vegetales un hospital que tiene una alianza estratégica con el BUNS y del cual está quedando un gran provecho en temas de quirúrgico bueno pues implementando esto en la industria en la tecnología yo creo que igual que realmente lo que se está viendo es que el fabricante de la industria está entrando en los hospitales a fabricar o a o implementar sus procesos dentro de los hospitales eso me parece que ya digo un gran salto fundamental ¿no? y luego pues además que eso da un valor añadido a la que haya un valor importante ¿no? y aquí es cuando entran o entramos los ingenieros los tecnólogos y los médicos trabajando todos en el mismo en el último objetivo y con un procedimiento que es lo que siempre hemos echado en falta los que nos hemos dedicado a la gestión de una manera de otra hospital es procedimiento y y y objetivos comunes ¿no? esos equipos multidisciplinares que había ya en otros sitios que siempre podemos por ejemplo la química más no sé qué pues ya sé está viendo aquí además está viendo aquí no como algo teórico sino como algo como resultado y con objetivos y por lo tanto pues yo lo único que me cabe es felicitaros y que sigáis adelante y bueno pues tener todo el apoyo de la administración como lo que he dicho de otra manera y bueno pues no rodearme más porque el tiempo es un día y todo pues les voy a presentar a continuación y además como ejemplo de la mesa de lo que acabo de decir de colaboración industrial hospital os voy a presentar a los ponentes y bueno simplemente presentarlos porque es un currículum muy extenso y si lo mencionara pues sería descubriríamos todos los tipos de ponentes entonces bueno en primer lugar va a participar va a exponer y va a ver eso en esta consejera técnica de Perín de la Producción Española de Empresas de Tecnología de Sanitario que es su referente y todos los que estamos en el mundo conocemos perfectamente y va a hablar sobre el modelo colaborativo con empresas fabricantes y fabricación colocada a continuación va a haber una prestación ya de colaboración práctica entre la industria y el hospital donde se va a hablar Juanfio Ingo Tríguer Barbero que es el subdirector de Ingeniería Hospitalaria del Hospital de Coloma de Ño va a hablar junto con Carlos Gínez Alonso que es Academist Executive Leader de General de la Estrella sobre Ingeniería Clínica Convergencia nunca mejor dicho Convergencia Tecnológica 3D y su integración en quirófano y de inicio A continuación pues va a hablar van a exponer Yago González Fernández Ingeniero de Producción de la OPM 3D Miquel Oribé Director de Ventas de HP3 Van a hablar sobre el proceso productivo intraopticinario con alta tecnología en su fabricación y para finalizar un tema que es muy muy importante en el modo de ver que es cómo afecta algo a una cosa tan importante como es el proceso de un quirófano o sea la esterilización ¿no? Cómo afecta todo esto cómo se plantea el sistema de esterilización el proceso de esterilización de los puestos sanitarios de sus remedios Para ello pues van a exponer a Pablo García que es utilizada en la área quirúrgica y Elena Lorenzo Mastil que es el control manager del grupo Matachana que es el de Viven como todos sabemos que la esterilización Y bueno por mi parte pues yo creo que ya doy la palabra a Eva nos piden que no nos piden nos piden nos piden nos piden Bueno, buenos días a todos. En primer lugar quería agradecer al Hospital Gregorio Marañón, a Rubén y a Ana su invitación para participar en esta jornada que desde luego es muy interesante y espero que sea también muy productiva para todos ustedes. Yo voy a hablar sobre el modelo colaborativo con las empresas fabricantes de tecnología sanitaria, con los proveedores del sector de tecnología sanitaria y cómo se puede estrechar esa colaboración con los centros hospitalarios. Bien, como les decía FENIN es la asociación representante del sector de tecnología sanitaria. La tecnología sanitaria abarca una gran variabilidad de productos. En total nosotros estimamos que existen más de 500.000 productos y tecnologías diferentes dentro de este sector y se encuentran a lo largo de toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la infancia, la edad adulta y ya pues en la edad avanzada. Estos productos sirven para el diagnóstico, para la prevención, para el tratamiento de las lesiones y de las deficiencias y por supuesto de las enfermedades. El sector de tecnología sanitaria está formado por más de mil empresas, de las cuales hay una amplia representación de empresas fabricantes, aproximadamente la mitad, que facturan 9.500 millones de euros aproximadamente. Y dan empleo directo a más de 29.000 empleados. En total el sector de tecnología sanitaria supone un 7,5% del gasto sanitario total, lo que representa un 0,79% del PIB. Es un sector altamente innovador. El número de patentes anuales que se generan supera la centena en España. Y luego también es un sector que está creciendo mucho en la exportación, ya que 3.500 millones de euros son dedicados a otros mercados internacionales. Cuando un producto sanitario se pone en el mercado, desde que surge la idea hasta que realmente se comercializa, tiene que pasar por una serie de etapas. En las fases iniciales de la puesta en el mercado de este producto sanitario, es necesario plantearse desde un inicio cuál va a ser la finalidad de este producto sanitario, si realmente es un producto sanitario porque encaja en la definición que está recogida en la regulación, quiénes van a ser los usuarios de este producto sanitario, porque todo ello al final va a influir también en la clasificación y en los requisitos que se van a tener que aplicar a todo el proceso de verificación del funcionamiento y de la validación del proceso. Como os decía, desde que nace la idea vamos pasando por distintas etapas de demostrar la viabilidad del producto, a la vez también se va trabajando en el diseño y en el desarrollo, se procede también a la verificación y a la validación de ese producto que retroalimenta también el diseño del propio producto sanitario, para pasar ya finalmente, una vez que ya está validado y verificado su funcionamiento, a la fase de fabricación y de comercialización. Pero una vez que está puesto en el mercado, todavía ese producto necesita un seguimiento y una vigilancia poscomercialización. Con todo ello, todo este proceso son productos que son muy regulados, al igual que los medicamentos, que en estos momentos ya se les aplican los reglamentos de productos sanitarios, como nos ha comentado Xavier antes en su exposición, y también distintas normas de fabricación de esos productos, como puede ser la ISO 13485. Con todo ello, pues también los productos para ponerse en el mercado necesitan un marcado C y un registro de comercialización de los productos. La aplicación de estas tecnologías de impresión 3D ha supuesto una revolución en todo el campo de asistencia y el campo sanitario. La verdad es que suponen para el sector de tecnología sanitaria, la aplicación de estas tecnologías suponen un ahorro de costes, una personalización de los productos, como hemos visto. También se ahorran los tiempos de asistencia sanitaria y de tratamiento en los pacientes. Y bueno, pues se pueden agrupar en cinco categorías de productos. Por una parte, como nos ha explicado también muy bien Rubén, tenemos modelos para la planificación preoperatoria, tenemos herramientas, instrumentos y componentes que pueden formar parte de productos sanitarios, tenemos implantes, tanto implantes internos que tenemos. También tenemos ayudas médicas, guías de apoyo, férulas y prótesis. Y por último, lo más novedoso y que se pueda dar de cara a un futuro, pues también productos generados por bioimpresión. Todo este tipo de productos que se generan por tecnologías de impresión 3D tienen aplicación en casi todas las áreas de la asistencia sanitaria. Se pueden aplicar como cirugías guiadas, en cirugía reconstructiva, en neurocirugía, cirugía ortognática y temporomandibular, cirugía plástica, traumatología, planificación quirúrgica y también para utilizar los modelos para formación. El proceso de impresión 3D de estos productos sanitarios tiene una cadena de valor en la cual están implicados muchos agentes y muchos distintos tipos de sectores y de actores que participan en esta cadena de valor. Podemos encontrar tanto desarrolladores de software como los propios fabricantes de las impresoras 3D. Tenemos también toda la parte de los centros asistenciales que van a utilizar estos productos, organismos de investigación, empresas de tecnología sanitaria, los proveedores de la asistencia sanitaria, los reguladores y es muy importante que todos ellos estén coordinados para que esta cadena de valor pues llegue finalmente al paciente, que es el beneficiado final. Dentro de la cadena de valor, una vez que el profesional recoge la imagen de este paciente, la transfiere a un software en el cual es tratado a la imagen para un prototipado y para una digitalización y tratamiento de esta imagen. A continuación, una vez que ya se ha verificado y ya se ha validado ese diseño, se pasa ya al proceso de impresión digital que se pueden utilizar distintas tecnologías, como por ejemplo el flujo por láser de leche de polvo o el flujo por la sinterización o la extrusión mecánica o la extrusión hidráulica. Se pueden utilizar distintos materiales como materiales metálicos, materiales plásticos y dan lugar a distintos tipos de productos que pueden ser tanto productos sanitarios que se van a colocar como implantes o productos sanitarios externos. Seguidamente se pasa al proceso de distribución de ese producto que va a llegar ya al usuario final, que será tanto el profesional sanitario como puede ser también un establecimiento de ortopedia, si estamos hablando de una ortoprótesis externa. O bien, pueden ser distintos proveedores de la asistencia sanitaria. Toda esta cadena de valor, como decía, es muy importante que esté coordinada y que haya un flujo constante de comunicación. Desde el punto de vista de los hospitales, para poder preservar este flujo, esta cadena de valor, hemos visto el ejemplo del propio Gregorio Marañón, que es un hospital que cuenta con los recursos y que ha apoyado desde el principio la implantación de esta tecnología, pero podremos encontrar en el futuro, y bueno, encontramos también hospitales que no reúnen las condiciones y los retos a los cuales se tienen que enfrentar para la implementación de esta tecnología, pues porque son de un tamaño más reducido o bien porque no disponen de los recursos necesarios. Entonces, aquí hemos identificado una serie de limitaciones que pueden impactar en la fabricación de productos sanitarios por parte de los hospitales. Por una parte, como hemos visto, está la limitación de la fabricación para los productos sanitarios de clase 2B, 3 e implantables, que son los productos de mayor riesgo, que necesitan una licencia de fabricación. También hemos visto que es necesario incorporar procesos complejos dentro del propio hospital, que no todos cuentan con los recursos necesarios. También hemos detectado que hay una falta de profesionales con una cualificación adecuada para que se incorporen a estos equipos dentro del propio hospital. El hospital también tiene que asegurar todas las garantías de confidencialidad y de seguridad para el paciente. Y todo ello conlleva una fuerte inversión en dotaciones y en equipamiento. Por eso, en este escenario es donde, desde nuestra opinión, surge la colaboración con la industria, que puede ser un aliado estratégico para la personalización de estos productos sanitarios. En este proceso de colaboración industria y centro hospitalario, tenemos que ser conscientes que se realiza todo a través de un flujo de trabajo digital. Desde que la imagen médica llega por parte del profesional sanitario, es recepcionado por la empresa, se convierte esto a un archivo que pueda ser manipulable por 3D, un archivo STL. Se trabaja en constante comunicación a través de las distintas plataformas de conexión remota en la planificación y en el diseño. Y una vez que el producto está ya finalmente definido en todas sus características, el informe se traslada al profesional sanitario, que tiene que dar su aprobación en cuanto a su fabricación. Entonces, ya pasaría el último paso, que sería la impresión de ese producto y la fabricación del producto por impresión 3D. Y todo lo que sería ya la fase de postproducción, que incluiría tanto el empaquetado o la esterilización, si es necesario, por ser un producto implantable. Desde nuestro punto de vista, hemos identificado varias líneas de colaboración, en la cual la industria puede ser este aliado estratégico. La industria puede apoyar a los centros sanitarios en la fabricación de los productos de mayor riesgo, como son los de clase 2B, 3 e implantables. También puede ofrecer servicios de planificación quirúrgica, colaborar en la elaboración de biomodelos con fines de formación dentro de los propios sanitarios, de planificación quirúrgica, de diagnóstico o de comunicación con los pacientes. También se puede establecer una línea muy interesante de colaboración con las empresas en la investigación, en el uso y en la aplicación de nuevos materiales que son necesarios para que esta tecnología se desarrolle. También pueden participar en el diseño de nuevos productos los propios profesionales y en la evaluación clínica y en la gestión de los riesgos, que ahora con los nuevos reglamentos, también en estos ámbitos de evaluación, de gestión de riesgos y de seguimiento postcomercialización, pues tienen nuevos requisitos las empresas que tienen que contar indudablemente con la colaboración de los propios profesionales sanitarios. Como conclusión, la tecnología de impresión 3D es una colaboración multidisciplinar en la cual participan las empresas, los organismos de investigación y la parte asistencial que va a permitir reducir los tiempos tanto de los procesos médicos como los costes también de la propia fabricación 3D y el tiempo que se gana en precisión, en seguridad y en avances sanitarios. Va a ser necesario fortalecer la cooperación interregional, prestando especial atención a todas las complementaridades que se pueden dar en los distintos perfiles que participan en la aplicación de esta tecnología. También se debe encontrar un equilibrio entre el potencial que ofrece la impresión 3D con la incorporación de una medicina personalizada y los resultados que se alcanzan y la seguridad en los productos para que realmente esta tecnología pueda llegar a los pacientes. Como os decía, también la colaboración con la industria va a permitir a los hospitales abordar la fabricación de productos de mayor riesgo y los procedimientos en los cuales el hospital no tenga capacidad de abordarlos. También la tecnología de impresión 3D va a mejorar la formación para los especialistas y va a ser necesario que estos especialistas estén sólidamente formados tanto en sistemas de bioingeniería como por la parte de los ingenieros en el ámbito sanitario. Y es importante también que se analicen los resultados en salud de todo este proceso para conocer cuáles son los ahorros que va a producir al sistema y a la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias a todos. Gracias. Y bueno, pues... Gracias. Buenos días a todos. Veo muchos perfiles en la sala, veo médicos, veo personal de farmacia, veo ingenieros responsables de empresas de esterilización, personal directivo, con lo cual no puedo empezar de otra forma que dando una breve pincelada de qué es un quirófano híbrido. Un quirófano híbrido es una sala quirúrgica equipada con dispositivos avanzados de adquisición de imágenes médicas de alta definición. Eso nos va a permitir combinar los servicios intervencionistas, como la tomografía interoperatoria, con los servicios quirúrgicos en un solo espacio, de tal manera que no exista la necesidad de trasladar al paciente a diferentes lugares. ¿Por qué un quirófano híbrido? ¿Por qué el Hospital Gregorio Marañón ha apostado por esta tecnología? Principalmente por la versatilidad que ofrece. Este tipo de quirófano permite realizar cirugías de diversas especialidades, como puede ser neurocirugía, traumatología, vascular... Y toda esta realización de todas estas cirugías está respaldada por estas imágenes de alta resolución y también respaldado por un equipamiento tecnológico de vanguardia, lo que nos va a permitir realizar cirugías más complejas, menos invasivas y con mayor seguridad para el paciente. ¿Qué ventajas ofrece un quirófano híbrido frente a un quirófano convencional? Pues permite, como hemos dicho, el trabajo multidisciplinar de especialistas, incluidos los ingenieros biomédicos, la posibilidad de realizar diagnóstico e intervención de forma simultánea, aumentar la seguridad del paciente por la realización de estos procedimientos mínimamente invasivos, mayor información en tiempo real, mayor calidad de imagen y, por supuesto, menor tiempo de recuperación para el paciente al tratarse de cirugía mínimamente invasiva. Aquí he traído unas imágenes de los quirófanos, en concreto del quirófano 18, que hemos instalado e implementado en el bloque quirúrgico de Gregorio Madañón. El quirófano híbrido es el modelo AYA de la marca General Electric, que ahora el compañero Carlos, ingeniero, explicará más ventajas y las aplicaciones clínicas que este equipo puede proporcionar. Tenemos dos quirófanos híbridos en el Gregorio Madañón, este el 18, que va a ser para cirugía vascular, y el número 17, que va a ser para cirugía de traumatología. Otra de las ventajas que aporta el quirófano híbrido, pues es la conversión rápida y fácil de modelos en pantalla 3D a modelos imprimibles en 3D, y por supuesto, la exportación de las imágenes adquiridas a ficheros STL de una forma muy sencilla y muy fácil. Los ficheros STL, como ha dicho la compañera, son ficheros fácilmente reconocibles para las impresoras 3D, y ahí es donde entra en juego la unidad de planificación avanzada y manufactura 3D del Gregorio Madañón. Creada en el 2015, como ha dicho el doctor Pérez Mañanes, pues cuenta con un mapa de procesos en constante actualización, que integra diferentes etapas en el diagnóstico avanzado, desde el diseño, la planificación, cirugía digital, y por supuesto, la fabricación del producto sanitario a medida mediante impresión 3D. En el hospital se obtuvo la licencia de fabricante de producto sanitario a medida, se ha comentado antes, en el año pasado, en el año 2020. Desde la subdirección de ingeniería formamos parte de la unidad de planificación avanzada, pues contamos con la validación de los procesos, desde la parte de que se recibe el pedido por parte del facultativo prescriptor, hasta que se hace la orden de fabricación, pasando por el diseño, la impresión o la verificación de todos los parámetros para la liberación del producto sanitario a medida, pues estamos incluidos en esos procesos. La declaración de conformidad, la figura del responsable técnico que es de obligado cumplimiento por la norma ISO 13485 para esta actividad, la asumimos desde la subdirección de ingeniería hasta el año pasado que se externalizó este concepto. Ese es el proceso del point of care del hospital, los ingenieros biomédicos y los facultativos prescriptores formamos un engranaje de tal manera que nos permita realizar ese producto sanitario a medida sin ningún tipo de complicación y todo regulado y procedimentado. La particularidad que tenemos es que hemos sido el primer hospital en que toda la actividad realizada por los ingenieros biomédicos se integra en el HFIS, toda la actividad, todos esos procesos que he dicho de validación, diseño y los documentos que se generan para la elaboración del producto sanitario a medida, quedan registrados e integrados en la documentación clínica del paciente. Estos son unos datos de la unidad de planificación avanzada de 3D de este año, donde como podemos ver ha dicho el doctor Pérez Mañanas antes que hay más de 23 servicios. Esta información es de ayer, o sea que cirugía ortopédica y trauma, cirugía masilospacial y cirugía torácica son los servicios que principalmente hacen más uso de este laboratorio y todo este concepto de Point of Care nos ha permitido pues que el Hospital Gregorio Marañón sea pionero en contar, somos los primeros en contar con una sala de impresión 3D junto al quirófano híbrido. De tal manera que esa impresión de ese producto sanitario a medida se puede hacer de manera intraoperatoria, disminuyendo bastante los tiempos de impresión y del proceso quirúrgico. La mayoría de los elementos que elaboramos aquí son guías quirúrgicas y biomodelos y también somos pioneros en el uso del laboratorio de impresión 3D para fabricación de repuestos y accesorios de equipamiento. En estos momentos estamos en la fase de estudio, de elaboración de los procedimientos para este nuevo proceso. Ahí vemos una foto de un reposacabezas de un TAC en la que nos encontramos que no había repuestos por parte del fabricante porque estaba obsoleto y bueno, estamos trabajando en quién autoriza, quién es el responsable, quién va a recibir los pedidos. Bueno, en concreto pues estamos formalizando y ahí realizando el procedimiento normalizado para empezar a fabricar esos repuestos, accesorios de equipamiento e instalaciones. Y aquí pues no he querido dejar de mostrar el plano de implementación del quirófano híbrido 18 donde podemos ver la sala de planificación, la sala técnica, la sala donde va a ir el equipo y esta salita inferior de aquí es la sala de impresión 3D. Hemos llevado el concepto de point of care a su máxima expresión poniendo una sala de impresión 3D anexa al nuevo quirófano híbrido. Recuerdo cuando el doctor Pérez Bañanes en el diseño del plano pues claro, no estaba Joaquín, tenemos que poner una sala, no podíamos ni debíamos decir que no y así lo hicimos. Quería mostrar pues este ejemplo claro de éxito de la alta tecnología, de la integración de la alta tecnología con el proceso de impresión 3D en el Gregorio Baraño. Muchas gracias. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con vosotros la plataforma con la cual se van a adquirir imágenes intraoperatorias para esa impresión intraoperatoria. En este sentido quisiera empezar recogiendo un comentario que ha hecho el doctor ingeniero industrial Andrés Gómez de cómo en la sanidad madrileña estamos viendo iniciativas como las que se pueden ver en la clínica Mayo de colaboración entre lo asistencial y la ingeniería. Por ejemplo, el hospital de Getafe con Arbus. A este respecto, una anécdota. Me acuerdo las primeras conversaciones que mantuvimos con el hospital sobre el proyecto del quirófano híbrido para cirugía de trauma, ortopedia y oncológica, cómo recogimos comentarios que nos hicieron el doctor Rubén Pérez Mañanes, el doctor José Antonio Calvo, el doctor Javier Vaquero, sobre el hecho de que querían hacer impresión intraoperatoria. Cuando esto lo compartimos internamente dentro de nuestra organización, nadie había oído hablar de esto, pero nadie, no ya en el equipo europeo, en el equipo global. A día de hoy, que nosotros sepamos, y no trabajo en una empresa pequeña, somos casi 60.000 profesionales, 20.000 millones de dólares de facturación. Que sepamos, aún no se hace en ningún sitio del mundo, impresión 3D intraoperatoria. Con lo cual estoy convencido, porque es un centro espectacular, que la clínica Mayo va a estar a la altura para poder seguir los pasos y copiar las iniciativas que hace el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y la salida madrileña. Y en el caso del nuevo bloque quirúrgico del Gregorio Marañón, de esos dos quirófanos híbridos en concreto, hablando del quirófano híbrido de trauma, hablamos de una plataforma que combina tres ejes, la flexibilidad, la personalización y la realidad aumentada, que es lo que enlaza con la iniciativa de impresión 3D. En cuanto a flexibilidad, hablamos primero de una plataforma diseñada para cirucanos, no para intervencionistas. Estamos hablando de una plataforma que no tiene rieles, que deja el techo, digamos, totalmente libre para ubicar cualquier tipo de dispositivo, de columnas, de lámparas, que no limita en ningún momento el flujo laminar y que está pensando y priorizando el hecho de que aunque muchos procedimientos sean endovasculares y por lo tanto tengan campos muy pequeños donde las infecciones son relativamente bajas o prácticamente nulas, este quirófano está pensado también para poder transitar inmediatamente, si así fuera necesario, en la cirugía abierta o para hacer cirugías mixtas, tanto endovasculares como cirugías abiertas. Y en cirugía abierta, pues evidentemente los requisitos de asepsia son mucho mayores. En cuanto a esa flexibilidad, tenemos que hablar también del hecho de que esta plataforma, la que tiene el Gregorio Marañón, se subordina a las necesidades de los profesionales, al paciente y a los profesionales. No limita, digamos, el acceso, porque es un robot que tiene diferentes posiciones de parada y de parking y que se incorpora, digamos, en el campo quirúrgico cuando es necesario. Algunos dicen que es el arco quirúrgico con esteroides, con además un diseño único en el mercado de un offset que le permite en todo momento al anestesista trabajar en cabeza de paciente y que nos permite también acceder, que en muchos casos en otro tipo de soluciones, eso está limitado, acceder también por la derecha. También es una plataforma que permite una máxima personalización, de tal manera que cada cirujano puede personalizar, digamos, el sistema a su conveniencia o los protocolos que va a realizar y simplemente en cuanto se carga, digamos, en el sistema, el usuario que va a trabajar con él, se carga toda la configuración de la plataforma para el tipo de cirugía que sea o para el tipo de profesional, porque no todos los profesionales tienen, digamos, los mismos gustos y creencias a la hora de manejar tecnología, ni siquiera cuando estamos hablando de imagen médica, los mismos ojos. Con lo cual, pues a uno le puede gustar más la imagen más contrastada, menos contrastada. Y incorpora también elementos de inteligencia artificial para que no sea el cirujano, no sea el técnico de rayos quien tenga que estar ajustando todos los parámetros de la cadena de imagen, el milamperaje, el kilovoltaje, el punto focal, todo esto se hace de forma automática, de tal manera que minimizamos la dosis para la calidad de imagen que requerimos. Incorporando, además, soluciones como es el caso del quirófano híbrido de traumatología, mesas, digamos, seccionables de MAC, como las que tiene un modelo diferente, totalmente integrado, pero, digamos, la misma tipología de mesa que tiene el centro. Y esto lo vinculamos ya con el hecho de la realidad aumentada. Y para hablar de realidad aumentada, primero tenemos que adquirir una imagen, adquirir una imagen, digamos, volumétrica, rotacional. Y el primer elemento con el que tenemos que contar es la capacidad, digamos, de contar con una alta e importante distancia entre el toco y el detector, que no colisione. Porque aquí no estamos hablando de un paciente que está, digamos, tranquilamente tumbado en una mesa de un taxi, sino que es un paciente que no solo está entubado, sino que puede tener un montón de elementos y accesorios dispuestos. Con lo cual es muy importante tener la capacidad de hacer esas adquisiciones con un gran espacio que no colisionen en ningún momento y que nos permitan también, por el diseño, por ejemplo, hacer una cabeza ingles sin ni siquiera tener que angular el arco. El poder hacer un combi en CT en cinco segundos rápidamente es lo que nos va a permitir dentro del mismo acto quirúrgico adquirir una imagen rápidamente que luego podamos, digamos, procesar en la estación y con un botón que está señalado en rojo, porque la estación que tiene este equipo está diseñada para impresión 3D, lanzar ya ficheros que son capaces de ser procesados tanto por impresoras 3D como, por ejemplo, por HoloLens, por gafas, digamos, de realidad aumentada. Y que esto permita, digamos, agilizar y acelerar todo el proceso de, bueno, pues si ante una necesidad que se identifique por parte de los profesionales durante el acto quirúrgico de tener algún tipo de elemento de ayuda no se seguía, poder hacer una adquisición en muy pocos segundos, poder renderizar y enviar con un clic en apenas segundos, poder trabajar todo eso para lanzar esa información a la impresora que está justo anexa a la sala técnica, es decir, está con paré con el quirófano híbrido y utilizar ese elemento para aprovecharlo dentro del propio acto quirúrgico. Algo que a día de hoy aún no se hace en ningún sitio del mundo. Desde el punto de vista de colaboración, esto es lo que ha generado dentro de mi propia organización es que tenemos a la gente de marketing, a la gente de aplicaciones, a la gente de modalidad, a la gente de producto de ingeniería, tenemos a la gente de research queriendo acceder, tener tiempo, FaceTime, como dicen, con el Gregorio Marañón. Joaquín me ha prohibido, yo le pedí que me dejara poner una máquina, la típica máquina, digamos, de los tickets de la frutería, no me ha dejado hacer taladros en el quirófano, tendremos que gestionarlo de alguna manera, pero el apetito que ha generado la iniciativa del quirófano híbrido Gregorio Marañón con impresión intraoperatoria dentro de una organización como la vía global es espectacular. Y lo que se espera que se consiga es también extremadamente apasionante. Y simplemente como apunte, la aplicación y la solución que se tiene habilita también todo lo que es la evaluación de los procedimientos de una forma muy sencilla, enviar al convincente a otras plataformas y también hacer seguimiento y evaluaciones. ¿Vale? Muchas gracias. 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 ¿Alguna plásticas? Creo que se abre canales ya pus o alguna imagen de estas. Pues sí que, efectivamente, intervendría el organismo notificado y habría que darle comunicación. Este es el truco de trabajo que lleva a la obtención, digamos, de este tipo de de dispositivos pacientes específicos hasta el rango de implantables, que como se puede ver son casos bastante complejos. Eso hablando del flujo digital. Si hablamos del flujo de fabricación, por supuesto, nuestro flujo de trabajo empezaría, por ejemplo, con un tomógrafo y dentro de la unidad tenemos diferentes tecnologías a nuestra disposición para fabricar este tipo de dispositivos sanitarios. Nosotros disponemos de tecnologías que por su inmadurez han sido trasladadas a un entorno intrahospitalario sin llegar a serlo. Todavía no hay una máquina de fabricación aditiva orientada y enfocada expresamente a su estancia intrahospitalaria. Sí que es cierto que las grandes marcas ya empiezan a ver este sector como estratégico y ya empiezan a orientar sus productos de capacidades industriales, que ya digamos que por la actividad que tiene la OPAN 3D ya estamos más cercanos a la necesidad de una máquina de capacidad industrial que a las máquinas que todos conocemos de hilo, de filamento, que sí que a nivel unitario está bien, pero que nos limitan un poco a la hora de sacar gran número de pedidos. Las máquinas que tenemos para indicar un poco, para que veáis un poco el volumen, un tomógrafo cualquiera puede estar en torno a un millón de euros en precio. Las máquinas que disponemos en esta unidad están en torno a un 1% de ese valor. Las máquinas industriales vuelven a continuar ese valor en torno al millón de euros que no es en absoluto un valor, digamos, que no sea representativo. O sea, estamos hablando de producto sanitario y por supuesto las máquinas que obtienen ese producto sanitario tienen que tener unas características muy concretas que se representan en su valor. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a obtener a partir de estas máquinas, vamos a obtener soluciones para casos de este tipo que se representan. El primer caso es un sarcoma de Ewing recientemente operado que permitió elaborar una geometría que si no fuese con impresión 3D aditiva en metal pues no sería posible. Como veis es un entramado con unas dificultades de struts bastante, bueno, como se ve, complejas y que efectivamente si no fuera por una fabricación aditiva en polvo pues no sería posible. Al igual que la planificación que se llevó a cabo pues en colaboración con los traumatólogos del hospital. Por supuesto, cuando hablamos de áreas como por ejemplo la calota craneal, en este caso sí que efectivamente tendría que ser notificado a organismo notificado. Por supuesto, cuando hablamos de sintetizado para polvo, la máquina que está localizada inferior, pues un poco de lo mismo. Tendríamos que por la geometría hipercompleja que tiene tanto la patología como el diseño, solo podríamos confiar en la manufactura aditiva para desarrollar este tipo de productos. Este, en concreto, la manufactura aditiva ha permitido la elaboración incluso de la guía 5.1 para traumatología de recambio protésico en su momento y es bastante utilizada, muy utilizada en la especialidad de Maxi Oficial. Por supuesto, para integrar todas estas máquinas en el flujo de trabajo que tiene la unidad debidamente certificado, asimismo, como se ha dicho anteriormente, la unidad no solo está certificada sino que sirve como organismo de entrada para esos productos sanitarios a medida sin que tengamos un susto en quirófano y veamos que efectivamente la planificación o durante la fabricación hay algún fallo, exigimos a nuestros proveedores también, por supuesto, que estén debidamente certificados, no solo cumpliendo el reglamento europeo recientemente instaurado, la ISO, sino que el material y su proceso debe estar debidamente certificado, pues como pone, por ejemplo, ejemplificando la poliamida y el titanio que utilizamos, que cumplen cada uno su normativa asociada a los materiales. En cuanto a genotoxicidad e implantación, por supuesto. En cuanto a el mecanismo, bueno, digamos, la opción híbrida, la hibridación de llevar a cabo esa colaboración con proveedores externos, efectivamente influye en la variabilidad de los presupuestos que nos otorgan, por supuesto. Teniendo variaciones, como se puede ver en los gráficos de una pelvis, debido a su gran volumen de fabricación de 12.000 euros a 1.000 con otro proveedor externo. Esto parece interesante en algún momento integrar esa tecnología a futuro debido a la alta demanda que tiene la Open 3D y sobre todo no solo la alta demanda que tenemos a día de hoy, sino esa demanda creciente y esa tendencia a crecer, como veremos después, de las demandas de productos sanitarios a medida. Hay un paper muy curioso y que representa perfectamente qué supondría tener esta tecnología integrada en los hospitales en cuanto a ahorro de costes. Y establece tres hipótesis en cuanto a dos productos sanitarios únicamente de los que he hablado, que son el producto sanitario a medida clase 1, el biomodelo, y clase 2A, que son guías quirúrgicas, sin meterse en implantables, que sería otro estudio completamente diferente. Pero en el peor de los casos se ahorran en tiempo intracirúrgico 22 minutos en cuanto a biomodelos. Me parece muy curioso porque aquí no se deja nada atrás y en cuanto a guías quirúrgicas ponen algunos casos que no solo no se ahorra, sino que enlentece esa intervención quirúrgica. Y esto es interesantísimo porque sí que es cierto que al principio, hasta que el equipo cirujano-ingeniero, digamos que se pone, se acompasa y empiezan a trabajar juntos, es cierto que esas operaciones, esas guías quirúrgicas, esos diseños pueden no ser todo lo adecuados que nos gustaría. Una vez ese equipo empieza a trabajar juntos, esa comunicación se entrena, efectivamente empezamos a ahorrar costes sin duda. Con unos costes anuales de 150.000 euros empezaríamos a tener un ahorro claro de costes a partir de los 213 casos anuales, que ya os voy adelantando que la unidad de impresión 3D los ha superado, vamos, en estos momentos ya los ha superado para el año 2022. Entonces, pues como veis aquí, despreciando un poco los años de COVID, que veis que efectivamente esa tendencia decelera, pero una tendencia clara a que los servicios quirúrgicos cada vez confíen más en esta tecnología y empiecen a realizar cada vez más casos con nosotros. Sobre esta nueva etapa o esta hipotética nueva etapa de la impresión 3D integrada en los hospitales con la impresión 3D más, digamos, más avanzada, a nivel industrial nos va a hablar pues mi compañero de ponencia, Miquel Oliver. Así que, Miquel Oliver, cuando vieras. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, las gracias a Gregorio Marañón, porque para alguien que ha entrado en el sector aditivo como HP hace 6 años, es flipante y lo decía mi compañero, lo que se está consiguiendo, nosotros empezamos con Iago, con Galician, pues colaborando y realmente es apasionante. No os voy a hablar de tecnología. He puesto una máquina para que veáis, esto es una máquina 3D. HP es muy nueva en el sector aditivo, llevamos 6 años, es una empresa de innovación tecnológica, donde hemos desarrollado mucha tecnología y en este sector es para que veáis la envergadura de un equipo industrial, que es para lo que HP ha entrado en este negocio. HP ha entrado en este negocio para salir del prototipo y entrar en una fabricación más industrial. Precisamente por esto, en el 2014 iniciamos un proyecto en el que pusimos en marcha a Centro de Excelencia en Barcelona, como un eslogan que queríamos decir, queremos cambiar la forma en que se diseñan y fabrican las cosas. Fue anulado por Elena Herrero, que es la presidenta del sur de Europa, está aquí en Madrid, presidente del gobierno, y es un centro de excelencia que en 2019 se inauguró con 14.000 metros cuadrados y más de 450 ingenieros, solamente dedicados a la tecnología aditiva. Cuando hablamos de innovación, para nosotros es algo que forma parte de la ADN en nuestra empresa y es algo que la empresa está apoyando. Y para nosotros como españoles, pues es un orgullo que esté aquí, en España, y no esté en Palo Alto, donde tenemos la mayoría de laboratorios de desarrollo. También es un orgullo que hoy en día el presidente mundial, con España, Enrique Lórez, de Valencia, con lo cual también para nosotros es un orgullo tener a una persona de este nivel a estas alturas. Básicamente tenemos dos plataformas, una de plástico y una de metal. Ha hablado ya, no quiero entrar en temas más técnicos porque ya hemos hablado muy técnicamente, pero básicamente que veáis el compromiso de la compañía. Un poco, esto es una retrospectiva de muchos productos sanitarios a los que dirigimos. Hay cuatro sectores en el mundo aditivo que son importantes y uno de ellos es el sector sanitario, en el que puedes, desde modelos anatómicos, pues del hospital, el Radio Children's Hospital, hasta modelos dentales como son los modelos para hacer Invisilines, plantillas, afos, dafos, células inmovilizadores, cascos craneales, parascoliosis, hay, perdón, corsés parascoliosis, encajes, extremidades. Entonces, bueno, todo por forma de productos que a día de hoy son importantes y que a través de la fabricación aditiva hemos conseguido que fueran rentables. En el caso, por ejemplo, modelos dentales, lo que es el Invisiline que conocemos, hemos sido capaces de democratizarlo, de hacerlo más económico a través de la tecnología 3D, porque los moldes podemos fabricar, pues, 300 moldes, 400 moldes en una cuba de 15 horas, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que, o las plantillas, es decir, cualquier negocio que conocéis, y lo puedo decir, Proactiva, es una empresa que se dedica al sector de las plantillas, ¿no? Pero, básicamente, pues, hemos democratizado ciertos negocios que eran, perdonad, muy complicados y que a día de hoy a través de la fabricación aditiva somos capaces de avanzar, ¿no? A impresión del sector 3D, en el sector médico y de salud, pues, como ha explicado luego, hay una implantación, lo hemos visto durante las diferentes ponencias, cómo hemos estado cambiando, cómo hemos hecho las cosas de forma distinta. Este programa es el gran sino que Gregorio Madañón está apostando de esta forma, de la forma que lo ha hecho y cómo realmente estamos cambiando este sector, ¿no? Y, bueno, un poco, pues, la parte de HP, cómo ha llevado a cabo y el compromiso que hay de la tecnología y de la compañía en desarrollarlo, con lo cual, pues, bueno, no quería hacer más hincapié, sino un pequeño briefing de lo que HP, pues, ha intentado hacer. en este sector. Pues, muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, nuestros compañeros, Amparo, García y Regena Lorenzo, nos van a hablar sobre todo lo que envuelve al proceso de utilización, este tipo de procesos, que para mí es antes transversal y fundamental para el proceso. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador de esta jornada por invitarme a participar. Un segundito. La esterilización es un proceso clave en las aplicaciones clínicas del producto sanitario a medida. Como hito histórico en nuestro hospital, en el año 2014 se esterilizaron las primeras vías quirúrgicas fabricadas en una impresora 3D en una intervención de cirugía ortopédica. Para poder ser utilizadas en el paciente requieren de un proceso de esterilización que fue posible gracias al óxido de etileno, ya que algunos de estos materiales son termosensibles y podrían ver modificada su morfología estructural si se sometían a la esterilización clásica de vapor a 134 grados. Entre los años 2014 y 2018 se han esterilizado diferentes modelos tales como guías, implantes a medida o instrumentos de ayuda en intervenciones para diferentes especialidades quirúrgicas. En el 2018 se elabora el protocolo de esterilización de guías quirúrgicas con la UPA y ahí empezamos a mejorar todos los circuitos y todo lo relacionado con la esterilización de materiales en 3D. En estos últimos dos años hemos recibido 130 solicitudes de esterilización a baja temperatura y 70 solicitudes de esterilización a vapor. En octubre del 2021 ya nos volvemos a reunir, revisamos el procedimiento y mejoramos los circuitos de material en 3D. Y en el momento actual estamos con la puesta en marcha de una nueva central de esterilización con la empresa Matachana como resultado de un concurso público. ¿Qué supone esta puesta en marcha? Pues es una mejora total del proceso de esterilización gracias a un sistema de tractabilidad y a la aplicación de las nuevas normativas y los requerimientos legales de calidad y seguridad del paciente. Haciendo un breve resumen del circuito de material 3D en la antigua central de esterilización, el producto llega a la central con un número de registro que nos proporciona la UPAM 3D, se anota en un libro de registro manual, se empaqueza y posteriormente se esteriliza bien a óxido de etileno o bien a vapor según el tipo de material. Una vez que sale el producto estéril, se registra en la hoja de carga y se le asigna una etiqueta donde se coloca la fecha de caducidad y el ciclo o el esterilizado donde se ha esterilizado. Después se traslada al quirófano donde se va a realizar la intervención y luego en octubre del 21 se reúnen la UPAM 3D, la central de esterilización y la unidad de investigación de enfermería y se realiza un análisis de incidencias, se mejoran los circuitos, se realizan pruebas con diferentes modelos y ya se empiezan a sugerir cambios para la nueva central de esterilización. Además con el catálogo del producto sanitario de la UPAM 3D se carga en el maestro de la nueva central de esterilización que eso va a suponer facilitar esa recepción de todo ese material. Posteriormente a estas reuniones se incorpora el equipo de Matachala. El circuito, perdón, que se ha adelantado una diapositiva. ¿Cómo va a ser el circuito en la nueva central de esterilización? Pues desde el principio, nada más en la recepción, ya tenemos que va a ser un circuito específico. Viene con un número de registro que nos proporciona la UPAM 3D y se va a lavar de manera manual en un puesto específico. Posteriormente se pasa a una cabina de secado y luego pasa a la fase de empaquetado, que en esta parte también tiene un puesto específico, ya que la selladora de estos paquetes también tiene que estar validada para poder realizar esta esterilización de este material. Y pasaría a la esterilización a baja temperatura por peróxido de hidrógeno. Este es el gran cambio que tenemos con respecto a la antigua central de esterilización y es por ello que se tienen que realizar una serie de pruebas. Luego los productos que se esterilizan a vapor siguen teniendo la misma esterilización. Ahí no tenemos cambios. Una vez que sale a la zona estéril, se va a distribuir y ya va a tener un almacén específico en los quirófanos de la primera planta. La nueva central de esterilización tiene una aplicación que es GEASOP, que es un sistema de gestión y control de las unidades de esterilización. Esta aplicación permite identificar de manera única e inequívoca el producto sanitario y además con una etiqueta identificativa permite almacenar toda la información relativa a las fases del proceso de esterilización. Pero la función más importante de esta aplicación es que es capaz de integrar la información de las fases de esterilización con la historia clínica del paciente donde se va a utilizar ese material. Esto hace que tengamos cerrado el circuito de trazabilidad paciente, proceso y producto. Esta trazabilidad informática también nos va a permitir garantizar que el circuito ha sido correcto y va a eliminar los riesgos del registro manual. En la imagen también vemos un modelo de etiqueta. Este sería el nuevo mapa de procesos de esterilización del producto sanitario a medida. Realmente cualquier producto estéril estaría incluido dentro de este mapa de procesos. Dentro del proceso lo que destaco como todo el tiempo estoy diciendo es la trazabilidad informática y sobre todo al final esa integración con la historia clínica electrónica del paciente. Y como conclusión final, lo que he dicho todo el tiempo, la nueva central de esterilización va a suponer unas ventajas, que las he repetido muchas veces, que en principio mejora la trazabilidad del producto sanitario a medida. La integración del proceso con la historia clínica electrónica del paciente. Cumplimos todos los requisitos de la nueva ley del producto sanitario y futura acreditación. También nos permite un almacenamiento en la propia central o incluso en el almacén esteril de los quirófanos de la primera. Y sobre todo la nueva central de esterilización supone una mejora de todas las fases del proceso de esterilización, lo que se traduce en una mejora de la seguridad del paciente. Bueno, buenos días a todos y sobre todo agradecer esta oportunidad que nos dais como Matachana para poder participar en este encuentro científico-técnico tan sumamente interesante también para nosotros y como no pionero en nuestro alcance hasta ahora de aplicaciones que realizábamos en este mundo de la esterilización. Si me lo permiten, empiezo presentando a Matachana, aunque ya agradecer las palabras iniciales de nuestro moderador. Matachana es una empresa 100% española, fundada en 1962 por el señor Antonio Matachana. En estos momentos la segunda generación familiar es la que está al cargo de la empresa, el señor Manuel Matachana. Y como veis, con una trayectoria desde todos esos años empezando, aunque no lo creáis como fabricantes de cafeteras, a lo que somos ahora. De hecho, estamos en el top 5 de fabricantes mundiales en soluciones de limpieza, desinfección y esterilización. No únicamente en las aplicaciones de tipo hospitalario, sino también en todo lo que es el campo de life science, estabularios, universidades, centros de investigación animal, diseño de nuevos medicamentos y también diseño de vacunas. Bien, ¿cuál es el punto de partida y qué mejor que Amparo que os ha explicado con anterioridad? Este cambio, sobre todo estructural, entre la central de esterilización vigente, llamo central de esterilización porque principalmente en aquella unidad se desarrollaban únicamente procesos de empaquetado y de esterilización a una unidad de reprocesamiento, donde el cambio más importante es la centralización también de todos los procesos de lavado y desinfección en una única unidad. Eso, como veis, provoca un montón de cambios, sobre todo cambios a nivel de tecnologías que se incorporan nuevas dentro de la unidad. Amparo lo ha dicho claramente, uno de los más notorios fue la utilización anterior de óxido de etileno, que había sido tradicionalmente el paradigma de las tecnologías de esterilización por baja temperatura para material termosensible, pero debido a otros aspectos relacionados con la seguridad ambiental y sobre todo seguridad laboral, habían ido desviándose hacia otras tecnologías emergentes, entre ellas el peróxido de hidrógeno y el vapor a baja temperatura conforme al de ida. Otro de los cambios muy importantes para la central, y ha quedado patente en la presentación anterior, es todo el tema de la trazabilidad informatizada. Esto hace que tengamos que recertificar todo el reprocesamiento de estos productos sanitarios a medida en base a todo este nuevo mapa de procesos. ¿Cuál era la situación del conocimiento en ese momento? Porque fue todo, bueno, adjudicatarios en primavera del 2021. Casualmente tengo la posibilidad de escuchar al doctor Rubén Pérez Mañanes en unas conferencias en Oviedo, en la cual escucho que estaban trabajando con óxido de tileno y eso me hace pensar que rápidamente teníamos que reunirnos, antes incluso del inicio de la central de esterilización, precisamente para ver cómo desarrollamos toda esta planificación para la validación de los nuevos procesos. Hicimos una recopilación bibliográfica en ese sentido, Enfermería de Medicina Preventiva nos ayudó enormemente para ellos y está aquí agradecerle toda su colaboración y entre los diferentes artículos que recopilamos también nos basamos fundamentalmente en un artículo español del doctor Aguado Maestro del Hospital Río Ortega de Valladolid que ha sido la base sobre todo de los patrones para las pruebas de eficacia microvisida que verán a continuación. Cuando nos reunimos con la UPAM 3D el 22 de abril, que aún me acuerdo, ¿qué es lo que establecimos como objetivos principales? El primero, validar la esterilización de esos materiales en dos ciclos consecutivos de peróxido de hidrógeno vaporizado para sobre todo verificar la compatibilidad de los materiales, tanto a nivel químico como a nivel físico, es decir, la resistencia mecánica de los mismos. Validar el resultado desde el punto de vista dimensional mecánico y realizar test de residuos que era de especial importancia y pruebas de biocompatibilidad. Todas ellas acorde con la ISO 10993 parte 5. La verdad es que con las conversaciones tal como fueron desviándose, vimos que era mucho más allá de estos tres primeros objetivos y es por eso que firmamos el acuerdo de colaboración dentro de este marco empresa-hospital porque vimos que era necesario y sobre todo también se podía compartir información sensible por ambas partes. A partir de ahí, las pruebas, ¿cómo se estructuran? Están todas en proceso. Desafortunadamente, no podemos hoy mostrarles conclusiones últimas, pero sí cómo van avanzando las diferentes etapas del proceso que se ha fijado en esa planificación. Primero, las pruebas de deformación mecánica empiezas en la materia primera. Nosotros teníamos una base de conocimiento gracias a la certificación que hicimos en el 2016 de nuestro primer equipo de peróxido de hidrógeno vaporizado, el primero a nivel europeo. Había dos fabricantes a nivel americano. Nosotros fuimos el primer fabricante europeo a lanzar un equipo de peróxido y teníamos una lista de compatibilidades de materiales testados. Los materiales que nos mostró el UPAMED 3D no estaban dentro de esa lista, por eso tuvimos que empezar de nuevo desde cero. Aquí ven imágenes de esa primera prueba, utilizando también normas de materiales, las que ven en la pantalla, y la distribución de las diferentes espátulas, piezas rectangulares de los tres diferentes materiales que fueron testados. El criterio de aceptación fue meramente visual. Estas pruebas, después de esos dos ciclos de peróxido de hidrógeno, fueron enviados de nuevo al UPAMED, y el UPAMED, basado también en bibliografía existente y sobre todo en la experiencia clínica adquirida, aceptó como válidos aquellas modificaciones o aquellas variaciones que estaban por debajo de un milímetro. Por tanto, tanto el BMC, el ASA como el ácido poliláctico fueron aceptados. Más allá, ahora vamos a hacer pruebas con los biomodelos reales. Los cuatro modelos fueron sugeridos por el UPAMED 3D, por la aplicación clínica que se le da al hospital. Estos mismos biomodelos han sido recientemente impresos, han sido escaneados para, posteriormente, tras esos dos ciclos nuevos de peróxido de hidrógeno que vamos a someter en nuestro laboratorio de Barcelona, comparar las imágenes escaneadas y tener una información aún más precisa de la variabilidad que haya podido surgir entre las diferentes imágenes. Por supuesto, eficacia microvisida del sistema. Acorde a la norma de aplicación a este tipo de tecnología, la 14937. Aquí también hicimos dos ensayos, o estamos en proceso de hacer dos ensayos. El primero, en cavidades, con materia primera, con PLA. Se decidió no utilizar el BMC porque se sabía que su estratificación era muy maciza y no se podían generar fisuras durante el proceso de impresión. Por eso buscamos el material que podría ser más desafiante y que también pudiera tener cierto riesgo de contaminación en el proceso propio de impresión. Con todo y con ello, tendríamos también, o encontramos bibliografía, que justificaba la esterilidad intrínseca del propio proceso de 3D debido a las temperaturas que se consiguen durante el proceso de impresión. Con todo ello, decidimos diseñar dos tipos de cilindros específicos de PLC, uno con cavidades, siguiendo también este artículo que les comentaba del doctor Aguado Maestro, uno con una cavidad interna, al 60% de impresión, para evitar esa difusión térmica del propio lecho de impresión e intentar que no afectase al proceso de esterilización en sí. Sobre él se ha inoculado Geobacillus esterotermophilus, a diferencia también con el artículo, dado que estamos probando capacidad esterilizante. El artículo anterior se había probado con Bacillus epidermidis, que simplemente simulaba suciedad orgánica convencional. También se hicieron simulaciones con adicción de proteína, en este caso serum de albúmina a bobina, para simular, como les decía, una posible contaminación orgánica de suciedad o incluso durante el proceso de lavado con detergentes enzimáticos que se va a llevar a cabo en la central de esterilización, una posible transferencia de residuos no bien enjuagados de detergente que pudieran influir en la capacidad esterilizante del sistema. Esta es una prueba que está pendiente de completar. A ver si en esta semana podemos tener los cilindros. Estos cilindros serán enviados a Barcelona. Y el Matachana Test Center procederá a su esterilización y suspensión posterior. Con materias primeras y de nuevo con los biomodelos. Esta prueba se replica con los biomodelos, los mismos que se han escogido para el escaneo que os mostraba con anterioridad. También se van a definir los puntos de inoculación y se seguirá el mismo principio. Primero con esporas y posteriormente con la adicción de proteína para simular esta suciedad orgánica. Al final del proceso lo que se hará es un análisis cualitativo, simplemente si crece o no crece y especialmente cuantitativo para valorar el biobarden, es decir, la cantidad de esporas supervivientes en caso de que queden sobre los biomodelos. Importantísimo eran las pruebas de biocompatibilidad. Todos sabemos que la reacción natural del peroxido de hidrógeno de por sí, dado que es una molécula muy, muy inestable, cataliza rápidamente en agua más oxígeno y bueno, todos habéis oído hablar del plasma. El plasma de hecho no deja de ser un efecto que generamos dentro de las máquinas para transformar ese gas de peroxido de hidrógeno que es el que realmente tiene el efecto esterilizante en un estado de la materia aún más ionizante y más inestable. Lo que facilita aún más esa catálisis en agua y oxígeno. Los primeros equipos en el mercado solo llevaban plasma para esa catálisis. Los segundos equipos americanos que salieron en el mercado llevaban catalizadores clásicos para facilitar esa catálisis del peróxido el equipo Matachones híbrido lleva plasma y adicionalmente un catalizador para aún más facilitar o evitar la presencia de estos residuos. Pero eso no nos exime de realizar las pruebas de biocompatibilidad. Aquí sí que les muestro que estas pruebas son 100% externalizadas de hecho como laboratorio de reprocesamiento la experiencia que hemos adquirido gracias a las colaboraciones con empresas sobre todo de cirugía robótica de endoscopia flexible de guías sondas de neurocirugía ultrasonicas para la validación de esos aparatos reutilizables en nuestros esterilizadores la prueba de biocompatibilidad siempre está en manos del fabricante. Nosotros vamos a ayudar al Gregorio Marañón a la externalización de esta prueba que supone la evaluación de la citotoxicidad de estos materiales con cultivos celulares con fibroblastos humanos. Lo que determinaremos será desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo la posible pérdida de la capacidad funcional de esas células o una apoptosis o necrosis de las células en tratamiento. Se ha comentado durante toda la mañana el Upamed 3D estaba certificado bajo una ISO 13485 si nos vamos a la norma claramente nos obliga a la validación de dos procesos en particular que es el proceso de sellado al final los embalajes que utilicemos para proteger esos materiales son los que van a preservar la esterilidad de estos materiales hasta el momento de uso con el paciente por tanto era fundamental validar cómo se iban a sellar y cómo se iban a envasar esos materiales y por supuesto todas las tecnologías de esterilización los equipos de vapor el equipo de formaldehído y asimismo como veis en pantalla los equipos de peroxido de hidrógeno esas son unas pruebas técnicas que significa la cualificación de la instalación la cualificación operativa de los equipos y la cualificación del rendimiento es decir en condiciones reales de uso con las cargas más desafiantes que utiliza el hospital Gregorio Marañón validar el correcto funcionamiento de estas máquinas permítame detenerme solamente en la validación del proceso de sellado porque es muy llamativo en el sentido de que se van a coger estos mismos cuatro biomodelos que se han sugerido desde el UPAMED se envasarán en estas selladoras esas selladoras esos procesos de sellado esos paquetes se esterilizarán se envían a Barcelona y lo que hacemos es medir que esas costuras de sellado que ha ejecutado la máquina no tengan pérdidas o sea sería la prueba de tinta que está también determinada en un estándar internacional el 11607 y luego como ven en el margen derecho las pruebas de pelabilidad es decir testar que la tensión de sellado entre las dos láminas es lo suficientemente fuerte como para impedir que se despeguen esos paquetes una vez ha sido esterilizado el material hoy estamos aquí como matachana mostrando esta experiencia colaborativa que hemos mantenido con el Gregorio Marañón pero de igual manera esta labor de difusión se comparte por lo cual el 17 de noviembre el Upamed 3D estará presente también con una charla científica en el 23 Congreso de Esterilización el Mundial que por primera vez en su historia viene a Barcelona y hemos considerado de trascendencia no solamente para hospitales españoles sino para el resto de hospitales que puedan estar en otros países de hecho se esperan más de 2.000 asistentes en este Congreso que puedan escuchar las experiencias compartidas entre Gregorio Marañón y nuestra compañía Conclusiones me encantaría mostrarles esa tabla de resultados sí que un poco la experiencia a nivel de la comunicación y las relaciones mantenidas con el hospital la verdad es que estamos convencidísimos de que estas alianzas estratégicas hospital-empresa-privada es uno de los sistemas de colaboración futuro especialmente para nuevos retos sanitarios que se nos planteen la verdad que fomentan las sinergias de conocimiento entre hospital y empresa hay un aprovechamiento de recursos tecnológicos y humanos enorme se generan equipos multidisciplinares de diferentes tecnologías de diferentes conocimientos con nuevas y creativas ideas a veces en exceso y puede suponer un paradigma como no para otros hospitales que queráis iniciar este recorrido a nivel de la central de esterilización Amparo lo ha dejado bien claro habrá también mejores tiempos de entrega el peroxido de hidrógeno tiene un tiempo de reprocesamiento de una hora comparado con el día entero que había que esperarse con el oxido de tileno se genera un circuito específico para diferenciar estos materiales y se aporta trazabilidad al final es la seguridad completa que queremos aportar a estos materiales para nuestros pacientes negativas algunas dificultades de coordinación por complicadas las agendas también Gregorio Marañón estaba inmerso en todo lo que es el nuevo la nueva implantación del bloque quirúrgico y la central de esterilización muchas veces exceso de ideas complica los protocolos y las pautas hemos tenido algunos retrasos por problemas técnicos algunas pruebas han visto que tienen que ser externalizadas porque no tenemos ni la capacitación ni la certificación en el laboratorio para poder hacerlas y estos costes para mí lo más positivo la visibilidad que jornadas como esta ustedes nos están concediendo para las centrales de esterilización un servicio siempre olvidado dentro de lo que es el flujo de los hospitales y que realmente a raíz por ejemplo de este ejemplo de los biomodelos le estáis dando la trascendencia singular y transversal que tienen estos departamentos así que gracias por todas las centrales de esterilización que van a salir beneficiadas por una jornada como la de hoy muchas gracias en nombre del MATEC el MATACHANA Test Center mis compañeros muchas gracias a nuestro grupo de WhatsApp 11 personas multidisciplinares que hemos estado compartiendo experiencias durante todos estos días y muchas gracias a vosotros por estar aquí buena noche bueno muchas gracias a los comunicadores ponentes felicitarles porque la verdad es que la cantidad de información que han dado a nuestras jornadas que están en esta mesa es tremenda para el poco tiempo que hemos tenido hace un poquito de tiempo porque hemos visto que serán dobles intervenciones de lo que se ha contado había sido ejemplar sobre todo lo interesante del tema vamos a ver vamos a tener un pequeño cinco o diez minutos de tiempo de preguntas y a mí me gustaría que por favor los ponentes subidos no si estamos todos vamos a subir un 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 para bueno vamos a un 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 tiempo de cinco o diez minutos yo para abrir el el fuego para quitar el mi lado para cualquiera de los cinco que hay venido eso creo que tenía que apuntar mucho pero Pero la verdad es que usted nos pregunta ayer, ¿cuál es el siguiente paso de todo esto? Es decir, no es que puedo estimar mañana. ¿Cuál es el siguiente paso? Se ha habido un paso enorme, cualitativo, en cuanto a pasar un modelo tradicional, como dijimos al principio, a un modelo perfectamente integrado, colaborativo, industria hospital. Pero el siguiente paso vuelve a ser, homologar toda la aplicación para el producto 2B3, integrarlo más, incluir la evidencia artificial, si no ocurra, contestar el que da el logístico. Bueno, yo lo que podría comentar es que el siguiente paso con el arranque del nuevo bloque quirúrgico y el arranque, por ejemplo, en mi caso del nuevo bloque quirúrgico, del quirófano oído, es el establecimiento de la sinapsis, de la relación entre los diferentes actores del centro con las diferentes personas dentro de la industria que estamos participando. Yo me lo quiero hacer a los grupos locales. Hacer a la oportunidad de establecer relaciones con equipos europeos, con equipos globales, ya que de esa sinapsis, de esas relaciones, surgen un montón de proyectos colaborativos. Muchas de las iniciativas de innovación y desarrollo que la industria desarrolla, tienen lugar en aquellos centros donde los grandes responsables de ingeniería tienen a gente que conozco. Cuando no se cuenta ni con las iniciativas ni con los procesos ni con la tecnología puntera, pues no existe la oportunidad de establecer esa sinapsis y esos desarrollos. Pero cuando el caso es como el del Gregorio Marañón, tenéis el talento, tenéis la visión, tenéis los procesos, tenéis los temas, tenéis las herramientas y en ese momento tenéis también la tecnología puntera, es un momento de oportunidad enorme, no para encorsetar de inicio qué se puede hacer, sino para establecer esas redes de conocimiento que trascienden, digamos, los equipos locales para que surjan muchísimas más iniciativas de innovación y desarrollo en inteligencia artificial y, bueno, como comentabas, en cualquiera de las áreas. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, era una pregunta más de mí para saber si, como la comunidad de fabricantes, si ahora que los hospitales van a ser fabricantes vais a ver igual para que también se incorporen en nuestra organización. Gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver si en la figura del incumbrador crítico, que a veces cuesta un poco el de incluir en el propio ámbito segmentario, todos los acronymos que es el proyecto , Estábamos dentro, pero estábamos un poco de escondidos. ¿Cómo lo veo usted? Bueno, es la pregunta que yo he hecho anteriormente a otros que estaban antes que yo llegara a la terapia. Efectivamente, tenemos un concepto, pero hay formulas para incluir la figura del bioingeniero, que es fundamentalmente que no, y de hecho se están ya tratando de cosas. Pero yo iría más allá. El bioingeniero es fundamental, como nadie dijo ayer, pero el ingeniero del proceso dentro de un hospital es tan fundamental como la figura del ingeniero. ¿Por qué? Porque el proceso, sobre todo, en general, requieren de la optimización, del conocimiento de la organización, del conocimiento, como he dicho al principio, de organizaciones o sectores que están en eso más avanzados, que llevan muchos años de experiencia, sobre todo el sector comunístico, de aeronáutico, etcétera, y que ahí es donde hospitales donde hemos podido estar en, digamos, en ese edad 6 con estos sectores. Yo creo que ahí sí que también hay un papel importante o un papel, digamos, un desafío. El desafío de meter procesos en los hospitales, procesos que organizen, que gestionen y que ahorren, como no, y utilizan los recursos que son los que son. Esto no son recursos infinitos, ya nos pagan por unos recursos y por unos servicios, pero los recursos son los que son, ¿no? Y en definitiva sí que estamos impulsando. Nos cuesta mucho. Lo que vamos a decir, por contrario, porque el forse es el forse, pero estamos con mucho. Bueno, aquí ya la respuesta va bien. Yo creo que va a haber un... Como he intentado trasladar en mi presentación, creo que es necesario una complementariedad entre lo que se va a hacer en el hospital y en lo que pueda aportar la industria. Creo que esa colaboración es necesaria. Lo hemos visto en los distintos ejemplos, o sea, el Centro de Línea, el Centro de Servilización, el Centro de Línea. Hay empresas detrás que están colaborando de manera muy estrecha con el hospital. Y a la vez, ese feedback que el hospital puede nutrir a la empresa de esa información, de esos estudios clínicos que va realizando, para la mejora también en las herramientas y en el desarrollo que se van a hacer de ese equipamiento y de esos materiales que se van a utilizar. O sea, yo creo que es una asistencia que se tiene que dar entre los dos ámbitos en la existencia y en la industria. Hola, buenos días. Esto va una pregunta dirigida un poquito a todos, sobre todo a los que son fabricantes. Entonces, desde vuestra experiencia, una vez que habéis implantado el sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 345, es luego el siguiente paso que habéis seguido. ¿Habéis certificado ya, en una tercera parte, la ISO, y luego habéis ido a cumplir con el marcador CMDR? ¿O habéis ido a cumplir con el marcador CMDR, ya teniendo implantado el sistema, y ya posteriormente habéis obtenido la certificación con la ISO correspondiente? Un poco para que expliquéis un poco cómo habéis seguido desde vuestra experiencia. ¿Cuáles son los pasos a seguir para un futuro fabricante? Yo les puedo hablar de dos casos concretos diferentes. En nuestro caso, como fabricantes, primero ha ido la DDR y después la ISO, y, si no recuerdo mal, en el libro de Mañón ha ido también en esa circunstancia. Primero, obtener esa licencia de fabricación que te da acceso legal a fabricar internamente en el producto sanitario hasta la clase que marquen, en principio la licencia da acceso, no limita, esa licencia fabricante no limita, lo que limita es la comunicación que comentabas de Canals hasta clase 2A interna y respetaria, y cuando se es fabricante de empresa externa, pues fabricada hasta clase 3, como decíamos, con la clase 3 previo, y previo a la comunicación a través de los aplicados. Bueno, yo creo que ya no podemos contestar, porque ya nos hemos cortado mucho el tiempo, y estamos compañeros esperando. Agradecer... 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 Agradecer muchísimo a la dirección, a la organización de... Agradecer a la organización de la jornada, y especialmente... A los otros peruanales, que la verdad es que... Tienen un enorme mérito... Pues aplicar y... Y exponer... Todo este tema de una manera racional... Y muy... Eficiente. Muchas gracias a todos, a los comentes, a los turismo, a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no. Muí peru выпускar crem Porto empresas. Y ya empezamos a ser conscientes de todo lo que hay detrás. Y luego ya empezamos a ver. Y 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 ya empezamos a ver. Muy bien. Y ya empezamos a ver. Y ya empezamos a ver. Y ya empezamos a ver. Sobre la información. Y ya empezamos a ver. Y ya empezamos a ver. Y ya está. 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 ¿En qué interviene? Pues en esa primera parte del proceso, en tres partes fundamentalmente, en la adquisición de esa imagen, es decir, qué tipo de voxel DICOM tenemos y queremos, en la interpretación, en la semiología radiológica y posteriormente en la segmentación, en el etiquetado, que no deja de ser otra forma de informe, otra forma de semiología para crear el archivo STL. ¿No? Pues ponemos algún ejemplo, para nosotros en radiología se puede decir que nace una nueva subespecialidad, ¿no? Así lo consideran algunos porque podrías estar presente en todo este proceso. ¿De dónde viene ese voxel? Solo del TAC, veremos que no solo del TAC, pero sí fundamentalmente, como antes dijo Yago, del TAC. Y el TAC ha llegado en el punto dulce, hay una convergencia entre todo esto que estamos hablando y la imagen médica, porque a lo largo de sucesivos desarrollos y desde esa imagen que valió el premio Nobel en el 79 que veis arriba, pues el TAC ya consigue una resolución menor de un milímetro y un voxel isotrópico. Es decir, que en sus tres dimensiones mide lo mismo, como cada cuadradito del cubo de Rubik y a la hora de imprimir, eso permite que la calidad sea mucho mayor. Como decíamos, no solo el TAC es el sustrato de ese voxel, de esa imagen desde la que crearemos el archivo STL, sino la resonancia magnética todavía más sofisticada, todavía más rica en matices, y podemos utilizarla pues para estudiar lesiones más quísticas, más sólidas, de partes blandas o incluso quedarnos en imágenes de fusión, imágenes híbridas con lo mejor de cada una de ellas y fusionar diferentes modalidades de imagen, ¿no? Con respecto a la adquisición de la imagen, pues se puede parecer un poco a lo que tiene que hacer el fotógrafo en la fotografía digital, es decir, debemos prestar especial atención a las características de base de la imagen, porque no podremos conseguir en el resto del proceso algo que no tengamos de inicio, no podremos tener mejor resolución en la impresión que lo que hemos adquirido en un primer momento en el estudio de imagen, ¿no? Y como esto habría muchos ejemplos, ya no estamos hablando solo de una imagen diagnóstica, de una semiología radiológica, sino de una imagen que vaya a ser buena para segmentar y para producir un producto, un modelo 3D, un modelo o una impresión 3D, ¿no? El contraste, sin ir más lejos, el contraste es lo que acaba iluminando un estudio radiológico, depende de muchísimas cosas, tiene varias, puede ser un estudio en fase arterial, en fase venosa, cada uno de esos detalles cuenta a la hora de obtener imágenes luego de calidad y que sean sencillamente segmentables. Cuando hablamos de la interpretación de las imágenes, esto es fundamental, ¿no? Sabemos que cada vez hay más herramientas que nos ayudan, semiautomáticas, automáticas, algoritmos de inteligencia artificial, pero debemos lidiar y el papel de radiólogo debe seguir siendo el de interpretar esas imágenes y validarlas. Yo creo que esto es fundamental y, pues eso, reconocer, como veremos ahora, variantes anatómicas. De los 100 asistentes de esta sala probablemente no hay 100 anatomías iguales, ¿no? Y lo mismo ocurre con los artefactos de imagen, propios de cada modalidad. ¿Qué nos brinda los nuevos desarrollos tecnológicos para mejorar este proceso de segmentación, de creación de un producto 3D? Pues podemos hablar del test espectral que tenemos desde hace relativamente poco tiempo en el hospital, que nos permite, pues pongo aquí varios ejemplos, veis a la parte derecha de la imagen, pues un estudio cuya fase vascular no es demasiado buena y podemos simplemente por posproceso mejorarla cambiando la visualización que hacemos de ese árbol aortoiliaco o lo mismo con los artefactos de endurecimiento de edad, que buscando imágenes de mayor kilovoltaje, pues podemos disminuirlos, ¿no? Las variantes anatómicas es algo fundamental para que no haya luego errores a la hora de su aplicación directa quirúrgica. Con respecto a las soluciones de software para segmentar los estudios de imagen, hay multitud, lo sabéis, hay software libre, software con licencias realmente caras, ¿no? De mucho coste. Yo creo, nosotros tenemos la solución del portal de Philips, es una herramienta que ha sido buena, ha sido buena para nosotros. En general, yo creo que sí que se debe tener la óptica de que debe ser una herramienta integrada ya en el servicio, accesible desde las estaciones de trabajo, robusta. Y, bueno, en este caso además nos permite que la imagen de diferentes especialidades, la imagen de diferentes aplicaciones, pues por ejemplo, para software cardíaco dedicado, pulmón, vascular, la podemos utilizar para esa propia segmentación 3D, ¿no? Y esto es lo que decía, a lo largo, desde la adquisición, interpretación o ya posproceso de la imagen, el radiólogo yo creo que debe estar presente para validar y asegurarse de que no hay pérdida de información. Me gustaría dar algunas pinceladas en concreto de nuestra experiencia en el servicio, con la implantación de la participación en la unidad. Bueno, hay diferentes focos de gran importancia, el sistema de información, el HPIS, el RIS que utilizamos para el flujo de trabajo en radiología y el archivo de imágenes, el PAX, todos estos elementos deben estar hilados y no es sencillo fabricar estos circuitos. Me gustaría simplemente destacar, pues la importancia de un circuito de petición integrado, que integre todos estos elementos, que esté también integrado en el visor de imágenes radiológico e incluso por la creación de un visor 3D, como veis allí, accesible desde cualquier PC del hospital en el que se pueden visualizar los modelos que se vayan o no a imprimir en su modalidad virtual, ¿no? Sabéis que no es lo mismo un cortocircuito que un circuito corto, este es nuestro circuito corto y efectivo, funcionaría así. El peticionario, cualquier especialista del hospital, ya visteis casi siempre cirujanos, realiza una petición que puede ser alguna de estas tres, un biomodelo, una bioréplica para una planificación quirúrgica o un instrumental o un estudio pensado para un implante, es la propia UPAN 3D la que distribuye la petición a radiología y desde radiología devolveríamos el estudio a la UPAN 3D para su posterior procesado e impresión. Dentro de radiología se ha dividido en las siete secciones principales, es decir, el modelo que se ha aplicado es un modelo, y creo que es importante que funcione en verano y en invierno, que esté más allá de nominalismos o de outsiders con mucha información, sino que el esfuerzo de transversalidad e impregnación en todo un servicio, o sea que todas las secciones de todos los servicios hemos hecho el esfuerzo de a través de talleres, de cursos, controlar este software, conocer este proceso y no ser algo simplemente privativo de algunos de los miembros del servicio, que sea algo puramente transversal. Y, pues bueno, desde valorar la adecuación de la petición y de su factibilidad, pues sabéis que nuestro objetivo final es la creación de ese archivo STL. Creo que también es muy interesante el papel que puedan jugar los técnicos de imagen y el haber incorporado, que ya lo hemos hecho, al currículum MIR, la rotación en la UPA en 3D y el conocimiento en impresión 3D. Bueno, y por último, esto que tiene título de película que optaría a mejor película extranjera, el pozo del mientras tanto, lo que sí que me gustaría, hemos hablado de temas muy interesantes, la colaboración, las soluciones externas al ambiente hospitalario, que son deseables, necesarias, pero que deben ser bien seleccionadas. Porque si simplemente el cirujano, el peticionario, establece de forma autónoma e individualizada a base de un clic la externalización para obtener un producto de impresión 3D o para obtener un archivo virtual de un caso, creo que, como veis ahí, no queda pozo, no queda conocimiento a esa cadena que en el hospital se realiza de forma habitual, de interconsulta entre diferentes compañeros, cirujano, radiólogo, ingeniero. Y es cierto que cuando tienes esta interconsulta con el cirujano que planea el caso, con el ingeniero que está valorando el caso, cuando eso pasa, pasan muchas cosas y cuando pasas de eso, se pasan muchas cosas, ¿no? Eso es algo que vemos en la vida diaria, entonces debemos aprovechar lo mejor de la solución externa, pero siempre sin perder el proceso integrado que ya tenemos aquí, porque lo que hace es valorar las peculiaridades de cada caso, de cada paciente y aplicarlas al entorno hospitalario real, ¿no? Esto es solo una parte de ella, ¿no? Que debería mejorarla. Y ya por último, pensando en servicios que estén de radiología, que estén creciendo y que estén planteándose entrar dentro de toda esta dinámica, pues obviamente el apetito y el impulso vanguardista de muchos cirujanos es suficiente para arrancar, pero me gustaría recomendar alguna de estas publicaciones, una proveniente del grupo de trabajo de la RSNA, la otra un poco similar en la que agrupan, es una lectura masiva de artículos publicados, ordenados por especialidad y patología, que vienen muy bien como punto de puesta en marcha para un servicio de radiología. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Pasamos a la siguiente, que por el cargo del doctor Calvo, el jefe de cirujano de ecología musculopédica, en hablar de la aplicación dentro de la cirugía autotéutica. Buenos días. Agradecer a todos la asistencia, no solo a los presentes, sino a los que me están siguiendo en remoto. Empezad por esto. Es verdad que los procesos asistenciales están definidos desde hace mucho tiempo. Cualquier proceso asistencial tiene unas etapas muy bien definidas, que empiezan desde la indicación del proceso, seguimos con la planificación, ejecución y seguimiento o vigilancia, dependiendo del foro en el que estemos hablando. Al final, la identificación de una serie de avances, de evolución digital, evolución tecnológica, e incluso podemos hablar de evolución social, en cada una de las etapas, nos lleva a estar en constante revisión y transformación de los procesos con los que trabajamos. Pero insisto, las etapas son las mismas etapas en cualquier proceso asistencial y a partir de ahí estamos trabajando. Insistir que existen áreas en las que el valor de la planificación tiene mayor trascendencia, como bien han dicho en la presentación, yo soy cirujano ortopédico-oncológico, y el valor de la planificación al final tiene un doble valor, no solo un valor en la planificación en cuanto a la resección tumoral, porque la resección tumoral sabe una resección inadecuada, condiciona pronóstico en supervivencia, sino también el valor en la reconstrucción. La cirugía reconstructiva de una zona que se ha resecado, indudablemente una reconstrucción inadecuada, condiciona la respuesta funcional posterior a la intervención. Pero hemos dicho evolución, además evolución que cualquiera de las tecnologías integradas en el proceso, indudablemente incluso está condicionando las indicaciones, los avances en pruebas de imagen, avances en tratamientos médicos. Todo lo que antes, por ejemplo, en cirugía de conservación de miembros se planteaba directamente como una cirugía radical con criterios de amputación, a día de la fecha el avance está planteando en diferentes áreas anatómicas posibilidad de realización de cirugía de conservación de miembro y nos obliga en muchas ocasiones a plantearnos la opción de cirugía reconstructiva y cómo reconstruimos la mayoría de las veces con implantes a medida. Implantes condicionados al área, implantes condicionados al caso y esto es a lo que nos lleva. Al final, todos estos foros, estas jornadas, el debate alrededor de la integración asistencial de nuevas tecnologías nos ha tenido con procesos en los cuales sabemos que no deja de ser una planificación preparatoria y con esa planificación preparatoria buscamos nuestra ejecución intraoperatoria. Lo que queremos es que la ejecución intraoperatoria, este es el mensaje clave que se le transmite a todos los, desde los residentes, a todos los que trabajan en el campo quirúrgico, que nuestra planificación se refleje de forma directa en nuestra ejecución. ¿Y por qué el debate, si no surge con una planificación de acetato y con un folio, con las indicaciones de la cirugía no surge? Pues este debate aparece por esto. Al final, hemos dicho que es una evolución social, estamos en plena transformación digital, infinidad de tecnologías emergentes y no tan emergentes, ya aseguradas, que van cambiando nuestro modelo de trabajo, pero es un modelo de trabajo no solo en la planificación, en este caso la planificación quirúrgica, en lo que a nosotros nos atañe, es un modelo de trabajo en la ejecución intraoperatoria, pero incluso es un modelo de trabajo a la hora de indicación. Si estamos pensando en el proceso, a cualquiera de los que estamos aquí se nos ocurren indicaciones de este tipo de tecnologías en cada una de las etapas de las que estamos hablando. En el caso que nos atañe, en cuanto a la impresión 3D, al final, ya se ha venido insistiendo mucho a lo largo de las presentaciones, lo que aporta es la posibilidad de fabricación personalizada. Y sobre esto, infinidad de órganos consultivos, trabajo de organismos regulatorios a nivel de la FDA, trabajo insistente a nivel del reglamento, intentar posicionar o de alguna forma definir de estos productos, dónde se encasillan, cómo se encasillan y la forma de regularlos. Pero al final, lo que buscas es integración de lo que está disponible en la sociedad. Y al final, la sociedad se tiene que ir adaptando a lo que contamos, con las herramientas que contamos, que buscamos únicamente efectividad y mejorar cada una de las etapas de nuestro proceso asistencial. Hemos visto la impresión 3D como fabricación personalizada, pero es que si tenemos acceso a una fabricación personalizada, inmediatamente empezamos a pensar, se nos empiezan a ocurrir ideas y al final lo que buscas es que este tratamiento personalizado integrar las diferentes tecnologías emergentes en las que disponemos para ser capaces de trabajar con ellas e integrarlas como no solo nuestro método de planificación, sino como con capacidad ejecutiva durante nuestro proceso de tratamiento. Esto es un vídeo en el que de alguna forma hemos intentado reflejar la forma de trabajar que tenemos en el hospital sobre un caso específico para que se vea todo el flujo de trabajo. Al final, insistimos, ya lo ha dicho el doctor González Leite, nos marca directamente la indicación. La indicación hace unos años, posiblemente muchas cirugías no se harían lo que se hace ahora o se consideran casos inoperables. Esa adquisición de imagen muchas veces va condicionada si es diagnóstica o si le vamos a utilizar para otro tipo de planificación terapéutica. El trabajo interdisciplinar es fundamental. Al final, el trabajar codo con codo con cada uno de los actores del proceso integrados en el flujo asistencial, empresas que trabajan con nosotros en el día a día en diferentes partes del proceso, como bien se ha insistido en los bloques anteriores, al final son fundamentales para reproducir lo que venimos insistiendo. Es fundamental, la indicación viene marcada y es fundamental nuestra planificación. Esta planificación buscamos que se reproduzca en lo que nosotros estamos trabajando, que no es nada más que en este caso la resección de una tumoración, es un estosarcoma pélvico, ya lo ha comentado Rubén a primera hora, el cual se ha fabricado un implante a medida de la hemipelvis resecada. Un implante a medida, mediante el método que hemos comentado, que venimos comentando a lo largo de la jornada, es un proceso de fabricación académica intrahospitalaria, en el cual los diferentes actores del proceso participan y validan y están en continua formación sobre lo que se está trabajando y a partir de ello buscamos que, lo que insistimos, que sea un proceso integral, que todos se sientan partícipes del proceso, al final este proceso lo que aporta es mejora continua, indudablemente ya hemos comentado capacidades formativas, esta capacidad formativa nos van a llevar a un aprendizaje, nos van a llevar a mejorar la simulación de los procesos, una innovación asistencial incremental, indudablemente hay que tener claro, escalable y eficiente, pero que indudablemente supone, desde el punto de vista directo, un ahorro de costes y un ahorro en los tiempos del proceso. Y poco más, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, excelente. Y de ahí paso al doctor Roberto García Real, jefe de medicina de la cirugía, que nos va a hablar de la aplicación de su campo concreto. Roberto, cuando quieras. Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en esta jornada. Indudablemente ya lo hemos visto hoy, el interés por la impresión 3D en medicina ha tenido un crecimiento exponencial y el Hospital Gregorio Marañón ha intentado posicionarse en la vanguardia mediante la creación de LOPAN 3D de la que ya hemos hablado todo el día. Participamos en muchas especialidades. Perdón, a mí se me ha encargado compartir con ustedes algunos de los proyectos en los que el servicio de neurocirugía está participando en la unidad. Entonces, voy a centrar mi exposición solamente en dos cosas, aunque hacemos más por cuestiones de tiempo. Una, la reparación de la bóveda craneal, lo que llamamos cranioplastia, y otra, los biomodelos de planificación en malformaciones vasculares cerebrales. Entonces, mi amigo el doctor Ochandiano nos va a hablar después de la cirugía craneofacial, así que yo no voy a hablar de esto en este momento. Empezamos con la reconstrucción de la bóveda craneal. Los neurocirujanos abrimos el cráneo, es lo que hacemos, y cuando terminamos la cirugía habitualmente lo cerramos. Pero en algunas ocasiones, como en estos casos, por ejemplo, un hematoma sudural agudo, una voluminosa hemorragia intraparenquimatosa, o un infarto, un ictus maligno de la arteria cerebral media, pues no podemos poner el hueso. Son pacientes en los que su tratamiento requiere una descompresión y ese hueso se manda al banco de huesos para reponerlo posteriormente. Todos tienen en común que hay un aumento de presión intracranial que hace que el cerebro quiera salirse del cráneo y nosotros le dejamos que salga mediante una cranioplastia descompresiva. Eso genera un importante defecto craneal que luego habrá que reparar. Cuando el cerebro vuelve a la normalidad, nos encontramos en esta situación en planta, recolocamos otra vez el hueso que habíamos guardado en banco de huesos. Esto es nuestro proceso habitual. ¿Qué ocurre cuando no hay hueso? Cuando no hay hueso tenemos que hacer una cranioplastia. Y eso puede ocurrir porque el hueso no sea utilizable, como en fracturas con minutas o infectadas. Puede ocurrir por reabsorción ósea. Ven ustedes la frente de este paciente, operado años antes, en el que el hueso se va reabsorbiendo, produciendo un defecto estético importante, y ahí recurrimos al diseño de impresión 3D. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante reconstrucciones como las que han visto hoy podemos segmentar el hueso que se está reabsorbiendo, eliminarlo virtualmente, generar un implante a medida y reponerlo. Este es el proceso de cranioplastia. Ahí tenemos el hueso que hemos quitado y el hueso por el que lo vamos a sustituir en el paciente. También nos puede ocurrir, bueno, defectos más importantes como este, que se resuelven de la misma manera con plastias que a veces son muy irregulares, lo que no nos permite hacer diseños in situ que tengan la misma calidad o la misma corrección estética. Y a veces no podemos poner el hueso simplemente porque el hueso es el problema. Puede ser un tumor del hueso. Si el defecto es pequeñito, como en este con drosarcoma, pues probablemente con un poquito de metacrilato in situ y muy barato se puede resolver. Cuando tenemos problemas como este, un meningioma, no sé si tengo ratón, sí, un meningioma grande que produce una gran infiltración ósea y una gran tumoración en el hueso con deformidad estética, pues evidentemente ahí la solución se consigue mejor con una plastia medida, como ven ustedes a la derecha. Hemos quitado el tumor y corregido en un único tiempo quirúrgico. Y se hace igual, con ayuda de los ingenieros podemos hacer una cirugía virtual sobre el paciente, generar las guías de corte de las que hemos hablado esta mañana para trasladar al quirófano exactamente nuestra planificación, sustituir el hueso por un implante que se ha generado, esas son las piezas que nosotros pediríamos a los ingenieros, y podemos hacer la resección en bloque de la lesión y la reparación en un único tiempo quirúrgico con un excelente resultado. La política del hospital en los últimos años nos ha llevado a introducir toda esta dinámica en el modelo que se ha presentado hoy de la UPA en 3D. Básicamente este era nuestro modelo anterior. Nosotros trabajábamos directamente con la industria, el neurocirujano con ingenieros de casas comerciales, y como decía Rubén esta mañana, el hospital quedaba un poquito al margen, fuera de ese proceso, autorizaba la realización, y luego volvíamos, y fíjense que aquí hemos puesto, nos llegaba el producto, pasa por esterilización, también se ha hablado esta mañana, y se reimplantan el paciente. Nuestro modelo actual sube al hospital ahí arriba. Ahora trabajamos con los ingenieros de la UPA en 3D, los radiólogos, como nos han comentado, nos ayudan en la segmentación, sistemas de información nos permiten introducir todo esto en la historia electrónica del paciente, con seguridad informática, y cuando ya está hecho el diseño, se lo presentamos a la industria para que hagan sus ofertas, presupuesto y tiempo de fabricación, y una vez que elegimos el proveedor que hace la mejor oferta, el proceso sigue de la misma manera, pero ahora es un proceso continuo en el que el hospital no queda afuera. ¿Qué hemos ganado con esto? Por un lado, una reducción de costes. No he puesto aquí gráficas, pero puedo decir que el año pasado el servicio de neurocirugía hizo 11 cranioplastias a medida, y el precio que lo vi el otro día con el jefe de compras, medio, fue de 8.000 euros por plastia. Las cranioplastias que estamos haciendo ahora mismo a través de la industria, pues estamos consiguiendo, perdón, a través de la UPA, estamos consiguiendo precios de 2.500, 3.000 euros, una reducción de casi 5.000 euros por paciente. Por supuesto, el know-how queda en el hospital, la experiencia queda dentro del grupo, y toda la trazabilidad y todo el proceso es perfectamente seguro y controlado desde el hospital. Esta era la primera parte de mi intervención, esta es la cranioplastia, una de las que hemos hecho aquí en el hospital, como ven no hay mucha diferencia con la que les he enseñado, y la implantamos al paciente en las mismas condiciones. Estamos trabajando, como decía Rubén hoy, en nuevos materiales. Los últimos 5 minutos de mi presentación, para la segunda parte de mi charla, los modelos de planificación en cirugía vascular cerebral. Esto es un trabajo que hacemos en colaboración con nuestros compañeros de neuroradiología, con los que trabajamos en Armonía desde hace muchos años, y si buscamos en POMED, impresión 3D y cirugía de neurismas cerebrales, hay mucha literatura, muchos modelos en los que básicamente, lo tienen allí a la derecha, la utilidad es que el cirujano pueda prever, con la antelación, cómo va a equipar ese aneurismo. ¿Qué hacemos en la PAM 3D? Pues yo quiero destacar aquí el trabajo de Jorge, Jorge es uno de los neuroradiólogos intervencionistas, pero es el que nos ha empujado a todos a hacer muchas cosas, y todo lo que voy a enseñar ahora es trabajo suyo, y merece el reconocimiento, por supuesto. Él nos genera modelos tan buenos como estos, en los que anatómicamente nosotros somos capaces de ver muy bien el aneurisma. Eso es importante porque no siempre los imprimimos, a veces hacemos reconstrucciones 3D. No voy a poner este vídeo para ahorrar el minutito de vídeo, y que nuestro modelador esté cómodo, que si no, sé que vamos a alargarnos un poquito quizás, pero fíjense, podemos hacer modelos como este, en el que se ha hecho una angiografía del modelo, para ver cómo vamos a colocar un stent, en la reconstrucción de un aneurisma. Bueno, esto es un ejemplo de algunas cosas que hacen nuestros compañeros de neuroradiología. Podemos trabajar con materiales más elásticos, lo que nos permite a los cirujanos probar un clip con una situación mucho más real de lo que nos encontraríamos en un modelo rígido, o a veces, y el vídeo de aquí al doctor Fernández Salén, que es compañero mío, pues nos encontramos aneurismas como este, que son, bueno, pues cuando uno cree que ha visto el aneurisma más grande, pues luego siempre se encuentra uno mayor. Y aquí fíjense que para cerrar este aneurisma, la única solución es cerrar esta arteria, la arteria cerebral media, y todas las ramas de la arteria cerebral media van a quedar sin flujo. Entonces, pues para estos pacientes es necesario hacer un bypass cerebral y para planificar el bypass cerebral, este es otro caso diferente, pero fíjense, hay que decidir en qué rama de todo ese árbol vascular vamos a implantar el bypass. Para eso utilizamos también los modelos 3D. Por ejemplo, en este caso, pues decidimos que esta zona, exponiendo solamente esta zona, teníamos la rama superior y la rama inferior a mano, pues podríamos hacer un bypass a las dos ramitas. Ahí tenemos dos ramas, dos arterias temporales superficiales, una a la división inferior, otra a la superior y una vez revascularizado el cerebro, cerramos el aneurisma. La planificación nos ha servido para optimizar el tratamiento. Termino en estos últimos 3 minutitos con las malformaciones arteriovenosas en las que tengo que decirles que el trabajo de mi amigo Jorge, neuro radiólogo, pues nos ha cambiado la forma de trabajar o de operar estas cirugías. Fíjense que la literatura aquí es mucho más escasa, solamente encontramos 10 casos en los últimos años. Y son reconstrucciones bastante groseras, bastante burdas en mi opinión. Bueno, pues nosotros entendemos la malformación arteriovenosa a los neurocirujanos como una lesión tridimensional y por tanto, aunque el neurocirujano es una lesión que se asma en superficie, pero que llega hasta muy profundo. Aunque el neurocirujano vea solo la cara superficial, la malformación está mucho más allá. Y para ver esa malformación, hasta ahora teníamos solamente la angiografía. La angiografía en ape o en lateral y con mucha imaginación del cirujano, pues uno se imagina cada una de las caras de la malformación en ese cubo de seis caras que yo estoy poniendo aquí. Bueno, pues con el trabajo que estamos haciendo en la OPA en 3D conseguimos con malformaciones así. Primero, al principio Jorge empezó a trabajar en una impresora en su casa y conseguía cosas como esta que a mí me abrían los ojos cuando las veía, porque podíamos tocar la malformación, podíamos verla por todos los lados. Bueno, pero hemos seguido trabajando y con herramientas de segmentación mucho más potentes estamos trabajando ahora en este tipo de modelo. Donde vemos perfectamente, son los dos últimos minutos, vemos aquí las arterias cerebrales en rojo, las venas en azul y el nido malformativo lo dejamos transparente. El objetivo del cirujano es quitar el nido, es decir, quitarlo transparente, preservando todas las arterias y no desconectando el nido de la vena antes de tiempo para evitar hemorragias intraoperatorias. Yo puedo ver la malformación desde la cara medial y ver que todas las arterias le llegan por allí, pero puedo verla desde la cara lateral y ahora veo el nido pero no veo ninguna arteria en esta cara lateral. Puedo verla desde delante, tampoco hay ninguna arteria excepto una ahí arriba, o puedo verlo desde detrás donde todas las arterias discurren por la cara posterior de la malformación e incluso cuando lo veo desde abajo veo que algunas arterias entran justo por el vértice de la malformación. Esto los neurocirujanos sabemos que es fundamental para operar una M.A.V. Tenemos que ser capaces de identificar cada una de esas aferencias arteriales, desconectarlas una a una y solamente cuando hemos desconectado esas arterias podemos desconectar la malformación de la vena. Y la vena en este caso surge justo en el vértice de la malformación pero atraviesa toda la malformación para salir en superficie y es lo primero que me encuentro cuando veo. Esto que acabo de resumir así es lo que el neurocirujano necesita para tener un conocimiento y poder operar este caso, que es un caso sencillito pero que nos sirve de modelo. Hemos pasado de una planificación 2D a una planificación 3D en la que yo puedo ver y explorar esto. Termino diciendo que si esto, bueno, un modelo de estos cuesta imprimir unos 200 euros pero ya no imprimimos. Lo que hacemos es, lo convertimos en modelos virtuales que podemos manipular sin necesidad de hacer una inversión o llevárnoslo en el móvil con una funda estéril a quirófano para que el cirujano en cada momento pues pueda revisar lo que ha planificado. Perdón, me he pasado aquí. Me he puesto un spoiler para Rubén. Bueno, vamos a ver si soy capaz de volver y si no, pues lo dejo aquí. Lo vamos a acelerar un poquito. Bueno, lo que quería ver es que esas mismas planificaciones se pueden exportar a nuestros monitores de quirófano de alta resolución de manera que el cirujano manipula todo eso sobre la mano. Esto era un reto para Rubén. Esto es un caso de aplicación de la realidad aumentada que ya hacemos en POMaxilofacial perfectamente claro. Tenía este vídeo de cómo se opera esta malformación que voy a saltar y con esto termino. Este es el resultado final. Dándole las gracias por la invitación y diciendo que, bueno, estas son estas dos cositas y ahora mi compañero, el doctor Ochandiano nos va a contar una parte también importante del trabajo que hacemos con él. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, buenos días. Muchas gracias a Rubén por su invitación a participar en esta jornada y muchas gracias a los miembros de mi servicio, a este amplio grupo de cirujanos por permitirme presentar nuestra experiencia en este campo y en la cirugía personalizada y de precisión. Nosotros somos unos convencidos de la cirugía personalizada y yo me quedaría con el dibujo, ya se ha insistido, todo y no puedo dejar de destacarlo. Todo empieza con la planificación virtual, es lo más importante. Y luego el ser capaces de trasladar al quirófano esa planificación que hemos hecho a medida de nuestro paciente que nos ha llevado tanto tiempo y ahí es donde entra la impresión 3D, que son esas herramientas que nos van a permitir trasladar nuestra planificación virtual. Traemos varias aplicaciones clínicas, todas comparten lo mismo. La tecnología lo que nos aporta son nuevas soluciones a viejos problemas clínicos y por eso lo utilizamos cada vez más y en nuestro entorno es nuestra práctica clínica habitual porque encontramos soluciones a problemas que antes no teníamos. Y un ejemplo es la cirugía de las cráneosinostosis. Le damos 5 años con un proyecto de investigación con los neurocirujanos, con los bioingenieros, en esta patología en concreto que es una deformidad en bebés menores de un año por una fusión de una sutura craneal prematuramente que condiciona una deformidad estética y también con repercusiones a nivel intracraneal que es inaceptable y que hay que operar. Y lo que es sorprendente es que en esta cirugía todo se hace según arte. La subjetividad es lo que manda, no hay un diagnóstico tridimensional, volumétrico exacto, no hay una cuantificación de cuánta malformación tiene cada niño, no hay un objetivo final de tratamiento al que queramos llegar y hay una sorprendente variabilidad entre equipos y entre cirujanos a la hora de tratar esta patología. Todo es subjetivo, se hace según arte y como decía, nosotros hemos intentado con este proyecto de investigación actuar sobre todas las fases de esta cirugía y no quiero dejar de destacar dónde estamos, lo que hemos conseguido en la planificación virtual de esta patología que puede parecer, por ejemplo, utilizando la realidad virtual, esas gafas que puede parecer un videojuego como en un ambiente completamente inmersivo con un objeto tridimensional, aprovechando los movimientos de la cabeza y de las manos y es realmente intuitivo, podemos diagnosticar, podemos practicar nuestra cirugía, podemos mover esos fragmentos que luego haremos en el quirófano, podemos superponer nuestro objetivo de tratamiento moviendo la cabeza, fíjense, cómo entramos en el objeto tridimensional solo avanzando la cabeza, podemos jugar y planificar una y otra vez nosotros solos esa cirugía, ensayarla, o lo podemos hacer en un ambiente colaborativo con un colega que esté a mil kilómetros de distancia y con el que compartimos nuestra planificación y nuestro objetivo. Esto lo podemos hacer de una manera intuitiva y rápida mediante realidad virtual pero no es un ejercicio académico, esto acaba en un objeto STL que introducimos en un software libre, gratuito y lo imprimimos para que nos sirva en el quirófano, luego veremos cómo. Y también queríamos progresar en la planificación virtual mediante inteligencia artificial que es enseñarle un software para que lo haga de manera automática. Enseñamos a ese software cómo hacer la segmentación, los distintos segmentos que vamos a extraer del cráneo del bebé y que les vamos a dar una nueva forma. Fíjense la velocidad a la que el software funciona, hace la segmentación, ya lo tenemos y luego la cirugía la hace de manera automática incluyendo distintos grados de sobreperfección. Sabemos cuál es el objetivo final de tratamiento y el software en menos de 30 segundos opera al niño, abre lateralmente las patillas, avanza, ahí lo tienen, tanto el frontal como la barra supraorbitaria. Tenemos, por tanto, una planificación personalizada, automática, intuitiva, si la queremos hacer con realidad virtual y que vamos a trasladar al quirófano. ¿Y cómo lo trasladamos al quirófano? Con la impresión 3D. ¿A través de qué? De las guías de corte y de las plantillas de remodelado. Esto hasta ahora lo hacíamos con un proveedor externo, esos son los moldes donde vamos a colocar el hueso del niño, le vamos a dar una nueva forma, es muy fácil, luego se une con placas y tornillos. Decía que lo hacemos con un proveedor externo y por primera vez en el caso que vamos a hacer dentro de unos días vamos a intentar que el flujo de trabajo sea todo in-house en el FabLab en la UPAM. Bien, el proveedor nos ofrece estas guías de corte, estas plantillas de remodelado y esos biomodelos que llevamos al quirófano y ahí tienen los segmentos óseos, los estamos colocando en las plantillas de remodelado y esas plantillas impresas en 3D y fíjense aquí, esto es la planificación virtual, lo que queríamos conseguir y esto es lo que hemos conseguido intraoperatoriamente. Y no solamente las guías de corte nos sirven para guiar el corte de los huesos, sino que también las modificamos para que nos ayuden en la navegación en el guiado intraoperatorio de la colocación tridimensional de ese hueso en el cráneo del niño una vez que le hemos dado una nueva forma. Hay que construir un nuevo cráneo a partir de un hueso que tiene una nueva forma, pero cualquier error en la colocación pues va a tener una repercusión. Por lo tanto, esas guías de corte las modificamos para permitirnos registrar el paciente y conseguir, ahí está, estamos con el doctor Salmerón, conseguir, ahí ven la planificación virtual en verde y los puntos rojos representan la posición de la barra intraoperatoria. Como ven, hemos conseguido trasladar nuestra planificación personalizada al quirófano. Y esto lo hemos publicado, yo no, perdón por la autocita, pero no es importante la publicación, es importante los autores. Esto resume la colaboración multidisciplinar porque aquí hay traumatólogos, hay neurocirujanos, hay maxilofaciales y hay bioingenieros, porque si algo hemos aprendido en la UPAAM es que todo lo que se aprende en una especialidad se aplica inmediatamente a las demás y es lo que nos hace avanzar. No solamente trabajamos en cráneo sinostosis, también lo utilizamos en traumatología facial, la fractura de suelo de órbita, esto ya es nuestra práctica clínica habitual, me decía Manuel Teusidonis, con el que planifique este caso, que es el responsable nuestro en la unidad de 3D, que ya llevamos 100 pacientes operados con este flujo de trabajo. Son 100 pacientes operados, un jugador de rugby que le dan un rodillazo, se le rompe la lámina que sujeta al ojo, viejo problema clínico, aparece la diplopia, un paciente que ve doble, que no puede leer, no puede conducir, no puede subir escalones y puede, por tanto, tener unas secuelas que hay que operar. ¿Cómo lo hacemos? Una imagen especular de la órbita sana, tenemos una órbita ya en su sitio, modelamos esa placa a medida para el paciente, ahí tienen la planificación virtual, y con un abordaje transconjuntival colocamos esa lámina en el suelo de la órbita para, como ven, comprobar que el paciente mueve perfectamente sus ojos y el resultado estético. No solo en fracturas de suelo de órbita, también en fracturas mandibulares, aquí el problema es que el segmento del cóndilo que sería esta zona por tracción muscular se va hacia arriba, es muy difícil llevarlo a su lugar, esto es un paciente con un mieloma múltiple como 15.000 plaquetas, una osteonecrosis mandibular, una fractura espontánea de la mandíbula, bueno, pues imagen especular de la órbita sana con los ingenieros, con Iago, y vamos modelando y vamos recolocando ese fragmento que es tan difícil de hacer en quirófano porque no tenemos referencias, porque tenemos esa tracción muscular, pero si hacemos unas guías de posicionamiento y diseñamos una placa medida, pues podemos solucionar el caso. También hemos utilizado la impresión 3D en la colocación de implantes dentales en pacientes muy difíciles como pueden ser los pacientes sindrómicos y oncológicos, esto es un paciente con una displasia ectodérmica anidrótica que como saben usa con todos los anejos ectodérmicos, desaparición de muchos anejos ectodérmicos, diferentes grados de expresión de la enfermedad, uno de los problemas que tiene es que no tienen dientes, cuando no tienen dientes tampoco tienen hueso para poner implantes y necesitan unos implantes específicos que se llaman implantes cigomáticos que van alojados en el hueso malar. Mediante planificación virtual maximizamos la cantidad de contacto del implante cigomático con el hueso malar y elegimos la mejor zona del hueso malar para colocar esos implantes que además están muy cercanos al suelo de la órbita que es el riesgo. ¿Cómo dirigimos esta cirugía mediante esa guía que nos permite colocar los implantes cigomáticos con una emergencia y maximizando el contacto con el hueso malar para ver cómo en esa radiografía estamos muy cerca del suelo de la órbita pero podemos hacer una cirugía guiada con total seguridad. Y otro paciente también con displace ectodérmica todavía una expresión más severa de la enfermedad. Ha vivido toda su vida esta chica con tres dientes, no tiene ni siquiera hueso para poder poner un implante cigomático y aquí la única manera de tratar a esta niña y de darle una dentadura es con una prótesis específica hecha a medida implantes superiósticos se llaman guías de corte maximizamos la mejor zona para anclar esos implantes periósticos y ahí lo tienen el implante perióstico que también nos lo da un proveedor externo pero en este caso queríamos hacer el maxilar superior con un proveedor externo y queríamos colocar implantes en la mandíbula que sí tiene hueso mediante una cirugía guiada mediante férulas hechas en la UPAM hechas por nosotros in-house por lo tanto proveedor externo pero nosotros queremos seguir avanzando y ahí tenemos el implante superior la verificación que es perfecto el cierre de las partes blandas y como ahí estamos colocando esa cirugía guiada gracias a la impresión 3D que nos permite colocar los implantes en la mejor posición para conseguir esa radiografía que a mí me parece muy bonita pero lo más bonito de todo es que esta chica por fin después de 30 años es por primera vez sonríe teniendo dientes y termino ya con un caso muy sencillo de cirugía oncológica un hemangioma intraóseo que afecta a la órbita hay que hacer una resección esto ya es un caso que vamos a hacer en house completamente la guía de corte y por primera vez en mi experiencia yo he diseñado ese implante a Melida para nosotros esto es un cambio el ser fabricantes el ser diseñadores de esa prótesis que va a reconstruir el reborde supraorbitario y esto es un caso vivo esto es un caso que vamos a operar dentro de 15 días porque la prótesis como ven ya está preparada y termino con este caso un caso mucho más complejo pero que también fuimos capaces de hacerlo in house esto lo que estamos viendo es un carcinoma epidermoide de mandíbula los neuroradiólogos en este caso el doctor Mariano del Valle nos pinta el tumor en verde las adenopatías patológicas en rosa hay que hacer una mandibulectomía segmentaria hay que hacer un vaciamiento de cuello esta es la vena la arteria porque vamos a reconstruir esa mandíbula de manera inmediata con un colgajo de peroné la mandíbula la vamos a reconstruir colocando hueso de peroné aquí tenemos el tumor pintado en rojo que invade la mandíbula y tenemos que hacer una mandibulectomía segmentaria para eso en este caso lo hicimos el doctor Nacho Navarro y yo que hoy nos acompaña diseñamos estas guías de corte con esta ventana para verificar que la guía de corte encaja perfectamente como un guante en la mandíbula del paciente el mayor nivel de error ya lo vamos aprendiendo es el mal posicionamiento de la guía de corte por lo tanto que la guía de corte encaje perfectamente en el hueso es fundamental tanto a nivel anterior como a nivel posterior que ven estas pestañitas en la rama posterior mandibular como encajan para poder conseguir esa resección mandibular y lo que hicimos con los ingenieros con Yago en este caso fue un molde negativo del defecto que vamos a crear en la mandíbula en el hueso para que nos permita a la vez que hacemos eso que el equipo que está tallando el colabajo de peroné porque siempre vamos a dos equipos para minimizar el tiempo quirúrgico que el equipo que esté tallando el colabajo de peroné pueda ir conformándolo para darle forma a la nueva mandíbula ahí tienen la impresión 3D hecha en el AUPAM ahí tienen la colocación de la guía en la zona anterior aquí estaría la guía con su ventana vemos que encaja perfectamente también en la zona posterior hacemos la mandibulectomía esos clips que hay en el cuello después del vaciamiento son la arteria y la vena que va a recibir la arteria y la vena peroné y ahí está ese colabajo microcirúrgico de peroné que talló Carlos Navarro vean ustedes como esa bonita forma que le ha dado al colabajo de peroné y se superpone al hueso mandibular encaja perfectamente y eso es muy importante porque eso está hecho todavía en la pierna unido a la arteria peroné a la pierna de manera que el viejo problema clínico que teníamos de minimizar el tiempo de isquemia del colabajo que es que hay que cortar esa arteria subir la peroné arriba y empezar a tallarlo pues lo hemos solucionado ¿cómo? con esos moldes lo hacemos sin cortar la arteria peroné y sin que haya tiempo de isquemia para el colabajo y este es el resultado final una adaptación perfecta y simplemente ella es cuestión de realizar las anastomosis microcirúrgicas para este resultado final intraoperatorio y ya termino simplemente diciendo que la cirugía personalizada es ya una realidad que integra insisto la planificación virtual la impresión 3D como herramientas que nos permitan trasladar nuestra planificación quirúrgica de manera exacta y termino con esta frase que vi en una conferencia magistral de un colegio de un congreso de bioingenieros que la planificación virtual y la impresión 3D siempre merecen la pena muchas gracias muchas gracias doctor Cristianviano realmente estamos ya en el momento de la institución virtual y de la institución y vamos a dar paso a la última ponencia que se va a dar el doctor Carlos Timón que se ha hecho el periodista de la actividad de la institución del próximo ponentino buenos días muchas gracias Rubén por acordarte del servicio de cirugía torácica que vamos a presentar nuestra modesta experiencia prácticamente preliminar pero creo que interesante bien el servicio de cirugía torácica se enfrenta a algunas patologías que tienen para las que tiene utilidad el procesamiento de la moción 3D o el diseño de herramientas y implantes en 3D estas patologías son la localización de nódulos periféricos pequeños de pulmonares o grandes tumores de la pared torácica o malformaciones en la pared torácica ¿Qué evolución hemos seguido durante estos años especialmente durante los dos últimos años para incorporarnos a este mundo del 3D? Bueno pues primero empezamos a utilizar imágenes 3D después empezamos a utilizar esos biomodelos para la planificación quirúrgica y después empezamos a pensar en el diseño y fabricación de instrumental y de implantes las imágenes 3D nos han ayudado mucho a la hora de comprender cuál es la patología que tenemos que tratar dónde están localizados esos pequeños tumores cómo es la anatomía real del paciente que vamos a operar dónde están las arterias y las venas y los bronquios que queremos seccionar o que queremos preservar la reconstrucción la podemos manejar de forma que eliminamos estructuras analizamos el trenaje venoso la circulación arterial cuáles son la localización de los tumores respecto a los planos intersegmentarios para poder preservar en la medida de lo posible pulmón al paciente garantizando una buena resección ocológica los biomodelos nos tienen una nueva imagen de cómo sobre todo cómo comunicarnos con los demás profesionales a la hora de tratar casos complejos evidentemente la imagen de una visión en un biomodelo en una figurita que tenemos en la mano un modelo físico que dice Rubén es mucho más fácil de entender para nosotros pero sobre todo cuando este modelo todos estos modelos son imágenes que hemos ido utilizando en el servicio pero en este caso cuando estamos utilizando en el centro de la mesa de ese equipo que está planificando una intervención modelos como estos en los que cada uno puede ir interpretando lo que tiene que hacer respecto a su especialidad en qué momento por qué planos pues la comunicación es mucho más fácil también es mucho más fácil explicarle al paciente lo que tiene cuando tenemos estos modelos es mucho más fácil explicar a un alumno o a otros compañeros una patología y lo que queremos hacer estos modelos están ya como un miembro más en estas reuniones que tenemos los equipos multidisciplinares para planificar la cirugía el siguiente salto ya era y en esto somos bastante novatos el diseño de instrumentación dentro de las intervenciones y de implantes para resolver problemas uno de los instrumentos que hemos utilizado son las guías quirúrgicas estos pequeños moldes que nos van a servir para guiar las cuchillas con las que vamos a cortar nuestro hueso por excelencia que cortamos en el toras que es el esternón en la foto de la izquierda pueden ver cómo cortábamos antes un esternón con una sierra de 90 grados en la que es una sierra oscilante en la que cualquier movimiento va a acabar repercutiendo en una lesión en el tejido del paciente o en la mano del cirujano la plantilla está colocada en la foto del centro va a guiar va a controlar perfectamente la dirección de esa hoja de la sierra y va a proteger los tejidos del paciente va a realizar un corte perfecto en el sitio que queremos que se haga porque el molde es personalizado va a ajustar perfectamente con la superficie del esternón y además va a proteger también los dedos del cirujano podemos hacer planificación virtual de cuál es el resultado del corte la altura en la que establezcamos el corte nos va a dar una respuesta en la morfología de ese nuevo esternón y cualquiera de las salas sería capaz de decir ya sin ser médico ni nada que preferiría la corrección realizada en el lado derecho que la corrección realizada en el lado izquierdo respecto al pectus carinatum que tiene el paciente perdón pectus carinatum que es la protusión del esternón el siguiente paso es la cirugía de resección de la pared torácica que puede dar lugar a grandes defectos de la pared cuando tratamos tumores de este tamaño aquí tenemos un paciente con un tumor de esmoyle costal que cuando es resecado deja un gran orificio de la caja torácica y la caja torácica necesita estar íntegra necesita estar rígida necesita ser móvil además es una estructura dinámica que tiene que funcionar perfectamente porque respiramos 15 a 30 veces a cada minuto miles de veces al día tiene que funcionar adecuadamente y esto tiene que quedar cerrado y reconstruido existen muchas formas de reconstruir una apertura de la caja torácica existen soluciones comerciales prefabricadas de barras grapas mallas con las que podemos dar soluciones a muchos casos pero estas soluciones a veces no son suficientes aquí tenemos otro caso en el caso de una resección de sarcoma de Ewing costal o de un paciente en el que la reconstrucción que hicimos un diseño diferente de barras estas soluciones pueden ser muy originales probablemente no hay dos soluciones iguales pero estas soluciones que tenemos comerciales prefabricadas no siempre dan solución y además no están exentas de ciertos riesgos porque por ejemplo aquí podemos ver esta fractura de la costilla en la que ha quedado implantada esta barra vertical o podemos ver la desinserción de los tornillos o desplazamientos de las de las placas que hemos puesto intentar reconstruir una caja gráfica dinámica es un problema y no es una cuestión de dibujo es una cuestión de mecánica es una cuestión de movimiento es una cuestión de materiales eso necesita un ingeniero un ingeniero biomédico que nos que contribuya a interpretar cómo va a funcionar la reconstrucción que queremos hacer y a veces que nos contribuya en cómo podemos resolver el defecto que se ha creado bueno pues este es el primer caso en el que decidimos consultar con los ingenieros de nuestra unidad era un paciente con un pectus excavatus muy profundo muy largo asimétrico y encima con el añadido de que era reciba a los 10 años después de una cirugía abierta en todos los condicionantes para que cualquier intento de corrección fuera un fracaso le dimos vuelta durante meses yo en concreto durante un par de años hasta que me encontré con Yago y empezamos a buscar soluciones tardamos semanas yo creo que más de un mes en intentar buscar una aproximación hasta que esta fue la aproximación que nos planteó que resolvió varios de los problemas que teníamos esta placa este implante de titanio era capaz de estabilizar el esternón cortado en la posición desrotada y elevada además de rellenar el hueco en la parte superior del esternón del manubrio que ninguna de las técnicas convencionales era capaz de resolver además se planificó una fijación costal con una placa porque estaba previsto la sección del lado derecho de las costillas a la derecha del esternón que era la zona más deprimida y había que mantener la elevada quedamos también siempre pendientes de unas posibles certidumbres del movimiento de las costillas después de la resección de poder implantar placas preformadas en caso de que hicieran falta aquí tenemos la sección del esternón con la osteotomía aquí la placa implantada y a la que añadimos tres placas preformadas de titanio de bajo perfil bien esta es la solución radiológica y esta es la comparación entre el pectus antes y después que hasta el momento de haber puesto al paciente una gran satisfacción y a nosotros también vamos a ver bien vale bueno ya superado este reto ya nos enamoramos de los ingenieros de la unidad y en cuanto apareció un caso unos meses más tarde de un gran tumor de sarcoma de Ewing en la pared costal que requería una resección de tres costillas que en la zona anterior deja un defecto muy amplio pues intentamos buscar una solución a la resección quirúrgica no nos convencían soluciones previas como esta es una con la que hemos puesto antes porque no acababan de resolver los diferentes problemas de anclaje y de estabilidad de la lesión llegamos a al diseño de una placa con ampliación de la placa de atornillado sobre el esternón y tras la fabricación pues se llevó al paciente aquí ófano se realizó la resección del tumor y la implantación de la placa y se da aquí el resultado radiológico con muy buena evolución intraoperatoria el miércoles que viene intentaremos operar o operaremos ningún problema este paciente que tiene un pectus excavatum moderado asimétrico pero que le causa al paciente un severo trastorno psicológico como no es un pectus muy importante hemos intentado ofrecer una solución nueva o que ahora está siendo desarrollándose que es una prótesis de silicona que algunas compañías externas pues se ha estado desarrollando en el modelo de diseño y fabricación por ser el primer caso tanto de cirugía torácica como de la UCAM hemos decidido utilizar el proveedor externo con su sistema pero ya hay contactos con ellos para intentar establecer líneas de colaboración esta sería la solución virtual que ofrece el proveedor de cómo quedaría la placa la placa que ya está fabricada que ya está pendiente de ser implantada el próximo miércoles y ya para terminar el futuro de la cirugía torácica con los implantes personalizados queda reflejado en esta diversidad de diseños de materiales propuestos que van apareciendo de forma exponencial y que nos hacen ver que esto no es más que el principio de un largo camino como conclusiones este servicio de cirugía torácica ha incorporado progresivamente se ha incorporado en la imagen 3D en los biomodelos en el producto sanitario a medida en extresa colaboración con la UCAM 3D creemos que la disponibilidad de la imagen 3D y los biomodelos permite una mejor planificación de los procedimientos con beneficio en seguridad y calidad que los biomodelos han facilitado la comunicación entre los profesionales para la planificación coordinada de procesos complejos y que facilita también la información al paciente y la comunicación y la formación con estudiantes y profesionales que la impresión de guías personalizadas facilita la técnica quirúrgica aumenta la seguridad y aporta el tiempo de procedimiento que los implantes personalizados pueden dar soluciones a problemas que los prefabricados no nos lo dan y que por supuesto la estrecha colaboración entre cirujanos torácicos e ingenieros parece un camino inevitable para mejorar la calidad de atención en casos complejos y probablemente no tan complejos muchas gracias muchas gracias si tenemos tiempo para un breve trate gracias primero a todos los ponentes por haberse tenido también la primera parte del tiempo que ha habido creo que hay cinco minutos si hay alguna pregunta de audiencia para los ponentes también que es difícil pero han demostrado que la medicina de precisión y la seguridad del paciente están en el centro de la práctica clínica de este hospital es un orgullo tal vez ser más y el viceconsejero que luego obviamente lo confirmará es un orgullo que se piense en el paciente y en la seguridad como está pendiente de los profesionales creo que es una es evidentemente una herramienta que ha venido para quedarse y está ya nos habría demostrado afortunadamente que está ya en los pacientes y creo que es la opción de seguir yo creo que también en estas áreas aparte de la cirugía en la medicina creo que tanto en el campo de la oncología en el campo de los implantes en el campo de los implantes creo que hay muchos otros campos por supuesto lo que es el modelo que está dejando la UFAM se va a expandir en el futuro y yo creo que para no cansarme a la audiencia y agradecer nuevamente a los respondentes de sus expedientes y digo a los expedientes de corazón que se han dado este tercer bloque y del paso para que nos todos unen muchas gracias a todos gracias 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 solamente volver a agradecer a vuestra participación sinceramente es estupendo ver la acogida que ha tenido la jornada el feedback que nos habéis dado también los que estáis conectados en remoto insistiré mucho en que nos hagáis comentarios y sugerencias por eso proyectaremos una encuesta ahora un código QR incluye dos partes la parte de satisfacción y la parte de monitor monitor sanitario que estamos pendientes de publicar donde nos preguntamos respecto a todo el proceso marco regulatorio tecnología integración papel del ingeniero y y conclusiones un poco para poder publicarlas ¿no? Toma la palabra nuestra subdirectora gerente la doctora Sonia Castilla de San José Gracias doctor Pérez Mañanes Rubén ¿no? por estar aquí en esta en esta clausura para mí es un placer compartir haber podido compartir esta mañana que aunque me estaba muy difícil ¿no? por temas de agenda pero creía necesario poder estar con todos vosotros bueno yo he vivido gran parte del proyecto en el hospital con con vosotros he visto cómo habéis crecido cómo habéis evolucionado y yo creo que esto es un gran ejemplo de lo que es el Marañón el Marañón es crear innovar compartir porque lo estamos compartiendo ahora y colaborar de hecho están aquí muchas empresas que tienen ese deseo ¿no? de trabajar con nosotros de colaborar de generar acuerdos marco centros de excelencia para avanzar en líneas en las que no podemos hacerlo solos ¿no? y por tanto para mí es un orgullo ¿no? un orgullo estar aquí presentar todos los casos que hemos presentado pero yo creo que también tiene que ser el inicio el inicio de algo más el servicio madrileño de salud yo creo que y todos los que estamos aquí compartimos un gran espíritu de innovación y creo que es necesario crear sinergias y alianzas entre entre todos me permito casi anunciar que la siguiente jornada la del año que viene deberíamos de presentar ya otras experiencias de otros hospitales y y creo que que es importante lo que estamos haciendo ahora se aprende compartiendo y se aprende enseñando pues doy las gracias a todos y damos paso a nuestro viceconsejero pues ahí me toca terminar esto y la verdad es que siento el mismo orgullo la misma satisfacción de de poder formar parte del ser más y como el ser más pues parte de este de este hospital que que bueno que consigue siempre ir un pasito por delante en en cuestiones absolutamente esenciales pero que lo más importante es que trata el manejo de los de los pacientes es verdad que los equipos multidisciplinares ya se han metido en la asistencia sanitaria en todos los terrenos para prácticamente todas las actividades que se hacen en el hospital y el hospital tiene que estar abierto tiene que abrir sus puertas y sus ventanas y todo para que entren otros especialistas otros profesionales ya no solo especialistas de otras especialidades médicas sino que otros profesionales para dar soluciones a las necesidades de cada uno de los pacientes y de forma absolutamente individual por eso me parece extraordinario estuve aquí en una en unas jornadas donde el doctor Chambiano nos enseñó algunos de los avances que ya se estaban produciendo y que se van multiplicando que avanzan a un ritmo vertiginoso al que nos tenemos que adaptar sí o sí que nos hubiera dicho cuando empezábamos la carrera de medicina que todo esto iba a suceder que esto no es el futuro esto ya es el presente y a esto nos tenemos que ir acostumbrando todos y no solo acostumbrando nos va a pasar bien rápido y vamos a tener que ver por eso el que trabajéis conjuntamente el que veáis las posibilidades desde todas las visiones posibles el que busquéis soluciones para dar respuesta a lo que venga es absolutamente esencial porque va a ser así la medicina en los próximos años por eso enhorabuena por la organización de estas jornadas enhorabuena a todos por vuestra presencia y vuestras inquietudes por este tipo de conocimiento que al final es lo que hacemos cuando nos juntamos todos y empezamos a contar esas maravillas que se hacen que al final no dejan de ser respuestas para que la gente viva mejor y más sana que al final es el objetivo de todo el sistema sanitario muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias